Hoy tenemos un total de seis ponentes, al final Ana Taboada no ha podido venir y pondremos un vídeo que nos ha enviado por correo luego por su intervención. Y bueno, luego presentaré los ponentes uno a uno, pero antes que nada quería dar las gracias a todos por estar aquí. Es un placer tener a tanta gente en estas jornadas que vive sin miedo y desde la Comisión Internacional de la que formo parte, estamos muy contentos después de todas estas semanas y meses de trabajo que al final esto ha tenido el resultado que está teniendo. La finalidad de la sesión de hoy es compartir experiencias concretas para que todas tengamos elementos necesarios para poder tejer redes al salir de esta sesión. Las fichas de los ponentes, los contenidos que aquí se hablarán, páginas web, etcétera, se compartirán después una vez finalizada la sesión y esa será nuestra base para luego trabajar juntas. Me aprovecho también para dar las gracias a la gente que está grabando y a los dos relatores. Y bueno, dentro de la medida de lo posible sí que agradecería a los ponentes de la mesa, como a los asistentes, luego durante el debate abierto, que nos ciñamos un poco a los temas transversales de las jornadas. Trabajar el municipalismo, feminizar la política y la lucha contra la extrema derecha. Paso ya a dar la palabra a Jaume Asens, que hará la introducción a esta mesa. Y presento un poco a cada ponente antes de cada intervención. Jaume Asens es abogado y político catalán, licenciado en Derecho y Filosofía y con doctorado en Ciencias, Políticas y Sociales. Es actualmente teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona por la candidatura de Barcelona en Comú y dirige las áreas de Derecho de la Ciudadanía, Inmigración, Ciudad Refugio, Participación, Transparencia y Deportes. Ha sido uno de los creadores de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, así como del primer buzón ético y de buen gobierno en el Estado español. Jaume, gracias. Bueno, pues me he pedido que haga como una introducción de la cuestión objeto del debate de esta mañana. Bueno, a ver, todo el mundo está de acuerdo que el reto de la lucha contra la corrupción y por la transparencia es uno de los retos más importantes de cualquier sistema democrático. La corrupción es incompatible con la democracia. Y no por casualidad en el Estado español las encuestas dicen que los ciudadanos consideran la corrupción como el segundo problema. Y no por casualidad esas mismas encuestas dicen que el 90%, 95% de esa gente consideran que la corrupción no son casos aislados, no son manzanas podridas, sino que la corrupción es sistémica. Es una forma de gobierno, que la corrupción tiene que ver con una forma de hacer política. En el sentido amplio, de hecho, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de corrupción política, estamos hablando de puertas giratorias que conectan los despachos públicos, la administración, con los despachos de los grandes consejos de administración de las empresas del IBEX. Cuando hablamos de corrupción, no solo hablamos de quien pone la mano en el cajón, no solo hablamos de casos como el caso Bárcenas, caso Puyol, etc. No solo hablamos de cobrar en comisiones del 3%, del 4% o de cobrar en sobres. Cuando hablamos de corrupción, hablamos también de cobrar sueldos de escándalo en un momento en que la gente cobra sueldos de miseria. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de trabajar con opacidad, con las puertas y las ventanas cerradas. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de la acumulación por parte de la clase política de cargos, de privilegios, de cobrar dietas injustificadas en un contexto donde la gente pasa hambre, pasa frío, etc. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de todo eso. Y también hablamos de desigualdad, porque la desigualdad es incompatible con la corrupción. Una forma de luchar contra la corrupción es luchar contra la desigualdad. Maquiavelo decía que la corrupción nace de las desigualdades de la ciudad y señalaba ese elemento de que una sociedad desigual es una sociedad potencialmente corrupta. De hecho, uno tiene que escoger o democracia o permitir la acumulación de riqueza en pocas manos. Pero las dos cosas son incompatibles. Y en un régimen como el nuestro, donde el 2% de la gente acumula la misma riqueza que el 70%, es un régimen potencialmente corrupto. Eso, además, se produce en una situación como la que vive el Estado español de crisis de régimen. La crisis del régimen que nació después de la transición y que fue un pacto de las élites franquistas con la oposición antifranquista demócrata, pero tutelado por el ejército, por la iglesia. Y que fue un proceso, digamos, dirigido por arriba. No fue un proceso constituyente desde abajo. Pues ese régimen que se construyó en el 78 ahora mismo está en crisis. Y está en crisis básicamente en tres zonas, en tres direcciones diferentes. Una es la crisis territorial, que se ve en su crudeza o en su dimensión más clara en Cataluña. Una crisis que se expresa en la dificultad cada vez mayor del poder central de integrar las naciones periféricas en lo que se llamó en su momento el pacto autonómico. Esa es una crisis importante que se interrelaciona con otra crisis, que es la crisis económica y social. Es decir, la ofensiva mercantilizadora de esas élites caciquiles, de esa minoría que pone las instituciones a su servicio y que mercantiliza derechos básicos como la vivienda, la educación, el espacio público, etc. Es ese proceso que ha sido llamado de cleptocracia, de autocracia, corruptocracia. Corruptocracia es el régimen que funciona donde todo gira alrededor del dinero. Democracia es la palabra y dictadura son las balas, el régimen de las balas, de la palabra o del dinero. Y cleptocracia es cuando se confunden las esferas privadas con las públicas, el mundo del dinero con el mundo de la política, cuando se superponen los intereses. De autocracia es el régimen de los acreedores. Nosotros vivimos en un régimen de autocracia donde quien manda son los acreedores. Como sabéis, la deuda de los bancos fue asumida por el Estado y se pagó a partir de los recortes. Se decía a la gente que no había dinero y que tenía que apretarse el cinturón. Y eso se relaciona con la corrupción, porque mientras nos decían que no había dinero, se descubrió que el dinero estaba en las cuentas de Suiza o en las cuentas de Andorra o en los bolsillos de los partidos del régimen, de las personas que pertenecían a los partidos del régimen. Ese agujero negro financiero que creó la corrupción se tiene que conectar con la política de recortes. Ese régimen de autocracia, de corruptocracia, es el en el que, de alguna forma, se produce una reacción en el Estado español, que es la de los movimientos sociales como el 15M, las mareas, la plataforma de afectados por la hipoteca. En una sociedad como la nuestra, consumista, el miedo se convierte en una centralidad muy grande, se convierte en un sentimiento conservador, que se contagia en todo el cuerpo social. La gente tiene miedo a perder la casa, la gente tiene miedo a perder el trabajo, la gente tiene miedo a perder los ahorros. Eso lleva a la gente a aislarse, el miedo aísla, el miedo paraliza. Y una sociedad con miedo es una sociedad desmovilizada. Y eso es verdad que sucedió aquí, en el Estado español. Había mucha gente que tenía miedo y mucha gente que cayó en el abandono, en la resignación. Incluso hubo gente que se suicidó, lo que se llamaba el genocidio financiero. Eso sucedió en el Estado español, pero también sucedió otro fenómeno, que fue la reacción de mucha gente, que en vez de dejarse atrapar por ese miedo, consiguió organizarse, juntarse y movilizarse para exigir dignidad, respeto a los derechos que habían conquistado las generaciones precedentes. Y la gente salió a la calle. Barcelona se convirtió en una ciudad sin miedo. Y esa musculatura social que ocupó el espacio público, que se organizó en las universidades, en los lugares de trabajo, es lo que hizo que, a diferencia de otros Estados europeos, aquí la crisis tuviera un elemento destituyente en clave democrática. En vez del espacio que había dejado la socialdemocracia vacío, Gramsci siempre explica que los espacios vacíos en política se tienden a ocupar. Y el espacio que ha dejado la socialdemocracia en los Estados europeos le está ocupando la extrema derecha. La extrema derecha, el racismo, los discursos del odio, la xenofobia, etc. En cambio, aquí vemos cómo eso no sucede en parte porque existen estos movimientos que en vez de señalar a los de abajo, a los de al lado, al vecino de al lado, el penúltimo contra el último, en vez de eso se señala como responsables a los de arriba, a las élites, a los bancos. Y esa es una de las grandes diferencias de lo que está pasando en el Estado español, también en Grecia pasó, en cierta medida, donde, como decía, el ejemplo más claro es el de la PA. La PA fue una organización que lo que hacía es empoderar a la gente. La gente vivía el problema del desahucio como si fuera un problema personal suyo, se culpabilizaba, pensaba que tenía que ver con él, evidentemente tenía que ver con él, pero era un problema colectivo y tenía que ver con toda la cuestión sistémica que estaba sucediendo. Entonces, lo que consiguió la PA es, si el problema es colectivo, la solución tiene que ser colectiva. Esa es una de las cosas que estamos trabajando en el ayuntamiento. Las políticas comunitarias. Eso no sale en los telediarios, no tiene mucho impacto mediático, pero son políticas que están transformando a nivel micro las relaciones de la gente. Lo que intentamos es que, tanto en las políticas públicas como en la gestión de los equipamientos, los casales de jóvenes o todo lo que son los servicios sociales, la gente, los usuarios que van a esos espacios, se vinculen con otra gente. Para nosotros es muy importante romper la fragmentación social, el aislamiento, crear vínculo, crear pueblo, crear barrio, porque entendemos que ese es el mejor antídoto contra el fascismo, contra la extrema derecha, pero también contra la corrupción. Y por eso, como decía, introducimos esa mirada comunitaria en todos los planes de intervención en la ciudad. Ver siempre cómo, nuestra obsesión es ver siempre cómo podemos, cuando hacemos un determinado plan, cómo podemos utilizarlo para que los destinatarios de ese plan se organicen y creen espacios colectivos. Con eso lo que quiero decir es que, y esa es una parte muy importante para nosotros en la lucha contra la corrupción, que es fundamental la sociedad organizada, los contrapoderes cívicos, ciudadanos, la gente que está vigilante, que está en alerta. De hecho, una de las cosas que hemos hecho, lo hablaba antes Félix, es el tema de la bustia ética. Digo eso porque la mayoría de casos de corrupción en el Estado español se han conocido gracias a gente que pertenece a esa sociedad organizada, como Simona, que los ha denunciado. Y nosotros necesitábamos un mecanismo que diera garantías a esa gente de no recibir represalias, ni laborales, ni de ningún tipo, por esa denuncia. Entonces, con la gente de Kitsnet, el mérito es básicamente suyo. Lo que hicimos es crear una bustia, un buzón, que permitía la comunicación entre el alertador, el denunciante, y el funcionario que recibe esa denuncia, garantizándola en onimato. Eso se hace con un sistema que es el sistema TORT, que permite la confidencialidad, la privacidad de las comunicaciones, que es un derecho básico. Igual que Simona siempre lo cuenta con el ejemplo de la correspondencia. Cuando enviamos una carta, la carta va sellada, va cerrada. En cambio, en Internet, las cartas van abiertas. Y nosotros lo que queríamos es que la persona que denunciaba un posible mal funcionamiento de la Administración, un caso de corrupción, tuviera la garantía de que no recibiría represalias. Y entonces, cuando se informa, esa persona puede mantener el contacto, que esa es la diferencia, ¿no? Puede mantener el contacto, aportar información al funcionario que está realizando la investigación. A veces se ha argumentado que eso es como organizar una estasi, un sistema de espionaje. Y es verdad que ha generado una cierta preocupación en determinados sectores del funcionariado. Eso también es una cuestión importante. Estamos intentando cambiar la cultura de trabajo de los funcionarios que llevan 30 años trabajando con determinadas inercias, con determinados mecanismos mentales, que ahora con este tipo de instrumentos, pues a veces algunos se sienten amenazados, ¿no? Y digo eso, y lo pongo en relación a una anécdota que hace un par de semanas en nuestro despacho recibimos una denuncia de un anónimo hablando de una persona concreta del ayuntamiento, de un gerente, y explicando cosas de esa persona. Lo recibimos en nuestro despacho y en varios despachos. Y yo lo pongo como ejemplo porque ahí salían los datos de esa persona, lo pudimos ver todos, ¿no? Todos los que lo recibimos. Con lo cual, no se protegió, no te se protegió la intimidad del denunciado. En cambio, con este sistema, tú proteges los datos, solo lo ve la persona que lo tiene que ver. Y la investigación solo se inicia después de ver que esa información es verídica, que es veraz y, por tanto, no se afecta al prestigio, a la imagen de esa persona. Se lo digo como ejemplo porque ese es un argumento que sale muchas veces. Y os cuento, para aquellas personas que vengáis de fuera del Estado español, os cuento esto porque este instrumento, que es inédito en Europa, y no sé si, no sé, Simona igual lo sabe, si hay algo parecido en algún otro país del mundo, y, por tanto, se ha hecho con un software que es un software libre y, por tanto, permite replicarse en otras administraciones. En Valencia estamos trabajando con ellos, con la Generalitat de Valencia, para replicar eso en Valencia. Y lo hemos hecho para ponerlo a disposición de aquellos que quieran incorporar ese instrumento, que para nosotros es un instrumento básico y que tiene que ver con la creación, se mencionaba antes, de la Oficina de Transparencia, que tiene que ver con otros instrumentos, que si queréis después agondo más en ellos, pero como mi intervención tiene que ser introductoria, solo los señalo, uno, para simplemente nombrarlo, que es el código ético, que tiene una diferencia respecto al código de conducta ético, que tiene una diferencia respecto a la mayoría de códigos, que no es solo un brindis al sol, no es solo un código donde se señalan valores que se tienen que seguir, sino que, además, establece un mecanismo de sanción para quien no lo cumpla. Porque los códigos normalmente, no sé, nosotros hemos hecho un estudio comparativo de diferentes países europeos y vemos que, en el Estado español al menos, y en muchos países también, la mayoría de códigos simplemente son códigos que señalan conductas de comportamiento, pero que están a la libre voluntad del destinatario para seguirlos. Y a eso a nosotros no nos servía. Nosotros queríamos un código que implicara consecuencias para quien no lo siga, porque, si no, es un mecanismo para limpiarse la cara, simplemente para decir, bueno, tenemos un código ético, somos una administración ética. No, a ver, señores, eso no garantiza nada. Si no hay un mecanismo para poder perseguir a aquel que lo incumple, no va a ninguna parte. Por tanto, ese también es un instrumento que a nosotros nos parece importante. Me estoy excediendo del tiempo. Por lo tanto, voy acabando solo con una última idea que retoma lo que estaba diciendo antes del papel de la sociedad civil organizada, que tiene que ver con esto del 15M, de la PAH, que rompió con la cultura de la transición, que era una cultura de desmovilización, donde se le decía a la gente que usted váyase a casa, que ya están los políticos. Y nosotros siempre hemos dicho que la política es algo demasiado serio para dejarlo a los políticos. Y también la lucha por la transparencia y la corrupción es algo demasiado serio para dejarlo solo en manos de los políticos. Y el hecho de que quien está en el poder seamos gente, que venimos de esos controles, que hayamos participado en esos espacios de vigilancia ciudadana, eso no puede hacer que la gente se relaje y abdique de su función de vigilancia. Nosotros es algo que siempre lo decimos. Nosotros tenemos que estar en guardia ante nosotros mismos. Bacall Heidel decía que tenemos que sospechar permanentemente de nosotros mismos. Y aquí hay un filósofo que se llama Chirinax que decía algo parecido. Decía que hay que ser fuerte con los débiles cuando se es débil y fuerte contra uno mismo cuando se es fuerte. No, no era exactamente así. No he dicho la cita exacta. Pero bueno, me entendéis. La idea que nosotros intentamos transmitir es esa. Que el poder, no porque lo ocupe una determinada gente, y eso es una lección de la tradición libertaria, que confía poco en que el poder se ocupe en nombre de la clase B oprimida, en que ese poder por sí mismo se va a controlar. El poder, dejado a su lógica, tiende a acumularse y volverse despótico. Ocupe quien lo ocupe. Y por eso hace falta controles internos y externos. Controles internos como la separación de poderes. La separación de poderes sabemos que no se respeta, se degrada. Pero no por eso tenemos que renunciar a la separación de poderes y tenemos que reivindicarla. Cuando el poder judicial, como decía Montesquieu, se vuelve poder ejecutivo, se convierte en un poder opresor. Y eso forma parte de esos controles, de esos límites internos, como los que estoy explicando, de la bustia ética, al código ético. Todo eso es importante. Pero los controles más importantes son los controles que están en la sociedad civil. Y ese es el mensaje que nosotros intentamos siempre transmitir a la gente. Que no por el hecho de que estemos nosotros, eso tiene que significar volverse a casa, como pasó en la transición, sino que la gente tiene que seguir movilizada en guardia. Y bueno, quería acabar con... Sí, ya me he pasado la hecha. Quería acabar con esa idea. También decía, he citado antes a Maquiavelo, que el poder mayor de un tirano es la inacción del pueblo. Y por tanto, y gente como Simona en ese sentido, que sigue en los movimientos sociales y haciendo contrapoder, son fundamentales para que nosotros podamos llevar a cabo una política de transparencia contra la corrupción. Gracias, Jaume. Pasamos a presentar a Simona Levy, que es directora de teatro, dramaturga, activista, estratega tecnopolítica, gestora y curadora cultural, artista multidisciplinar, investigadora, reportera, docente y conferenciante. Afincada en Barcelona desde 1990, es activista destacada de movimientos sociales europeos en el ámbito de la libre circulación del conocimiento, la cultura y la información, la democracia digital, el uso estratégico de herramientas digitales, la comunicación y la acción colectiva y la lucha contra la corrupción. Es impulsora de la formación de XNET, FC Forum, 15M para Rato, que abrió e impulsó el caso Bankia en la Audiencia Nacional y del Grupo Ciudadano contra la Corrupción. Simona es, además, miembro del Consejo Asesor para la Transparencia en el Ayuntamiento de Barcelona y creadora a la cabeza con XNET del recientemente creado buzón ético y del buen gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias, Simona. Eso último no es verdad, pero no pasa nada. Sobre todo soy miembro, había traído el merchandising, pero como la mesa es muy bajita, sobre todo soy miembro de XNET, que es de lo que vengo a hablar, que es un grupo, somos un grupo de personas, un pequeño grupo de personas que nos ocupamos de ciudadanos, que nos ocupamos de los derechos en y con Internet. He cambiado un poco mi intervención porque, en realidad, voy a ser breve y luego ha llegado a último momento unos compañeros de Puerto Rico que vienen a explicar un caso importante para una campaña que empieza el lunes, por lo cual luego yo intentaré arropar lo que ella ha venido a contarnos para que entendáis las acciones que podemos hacer próximamente. Y básicamente yo venía a comentar dos cosas respecto a la transparencia. Nosotros como XNET y trabajando el uso de las herramientas digitales para la transformación de la democracia y para nosotros la transformación de la democracia es proponer nuevos modelos para construir democracia, pero también desmantelar, como estamos diciendo, la corrupción, que es lo que impide que se puedan desarrollar nuevos modelos. Pues desde hace mucho tiempo trabajamos el tema de la transparencia. Yo creo que hemos avanzado mucho a nivel de, como sabéis, a nivel de Estado español y a nivel de Cataluña la ley de transparencia. Hemos estado a la cola mundial prácticamente durante mucho tiempo porque tenemos una ley a nivel de Estado español desde hace solo seis años y a nivel de Cataluña desde hace solo cinco. La de Cataluña es una buena ley, la del Estado español es una ley de mentira, como muchas veces pasa en estas circunstancias. Y entonces, quiero decir, el 15M ha realmente puesto con fuerza sobre la mesa el tema de la transparencia. Ahora, ni siquiera el PP se atreve a tener práctica de opacidad o al menos de no encubrir sus propias prácticas de opacidad como hacía antes. Pero, entonces, yo lo que quiero venir a aportar es un poco de pragmatismo porque creo que se está haciendo también una vez que los temas que hemos tenido que luchar como sociedad civil llegan sobre la mesa y son cooptados por el sistema, que de hecho es lo que queremos, ¿no? Básicamente, cuando luchamos por algo, luego acaba siendo fagocitado por el engranaje del sistema, pero, de una cierta manera, es una victoria. O sea, yo creo que el hecho de que la transparencia ahora sea una condición sine qua non y que todo el mundo esté obligado a tomarla en consideración, a hacer leyes y a aplicarla, es importante, pero a nosotros nos gusta poner en guardia porque creo que se está haciendo también una manipulación y un cierto populismo en el sentido de rebajar y transformar el sentido de que queríamos con esto. Nosotros defendemos, al menos yo creo que la democracia es, como también estaba diciendo Jaume, es básicamente la vigilancia de la ciudadanía y vigilando sus propias instituciones. Por lo cual, necesitamos transparencia para poderlo hacerlo porque sin información no tenemos conocimiento y sin conocimiento no podemos tomar decisiones ni podemos vigilar. Pero hay esta idea de transparencia ha cogido una envergadura que muchas veces se acaba girando contra nosotros. Muchas de estas leyes, incluso la ley catalana, que es una buena ley, es mucho más dura a nivel de transparencia. O sea, la transparencia es básicamente, en este caso, considerar un fin en sí mismo y yo creo que aquí tenemos varios problemas. La transparencia en este caso y en un contexto de transformación de la democracia debe ser una herramienta para modificar una asimetría, la asimetría entre los poderes fácticos y los ciudadanos de a pie. Sobre todo en un contexto en que, a partir de la era digital, hay un nuevo agente en el tablero de la democracia. Sabéis que todas las formas de gobierno últimamente siempre han oscilado entre más público, más Estado o más privado y siempre hemos estado pasando de una a otra esta igualidad. Yo creo que lo que aporta la era digital, el 15M, las revoluciones de 2011 y el nuevo salto de pantalla en lo que se puede considerar una democracia es justamente considerar a la sociedad civil ya no como un agente que es parte de lo privado. O sea, que la sociedad civil organizada tenemos que transformarnos en partidos o tenemos que transformarnos en organizaciones para poder ser agentes activos en la gobernanza. Sino que yo creo que la era digital ha aportado un triángulo nuevo que es el Estado, el privado y luego el común, la sociedad civil. Donde la sociedad civil puede ser cualquier individuo que tenga los cauces suficientes para poder intervenir y que el Estado tiene como única función la de facilitar estos cauces. Entonces, en este contexto la transparencia está siendo utilizada por el propio Estado algunas veces con buenas intenciones, pocas, y otras con malas intenciones, en realidad para redoblar el control sobre la sociedad civil. Entonces, nosotros siempre decimos, y hay un famoso cartel en que Julian Assange además aparece con este cartel y también incluso lo dice la Agencia de Protección de Datos, cuando hablamos de transparencia estamos hablando de la transparencia institucional, o sea, 100% de transparencia en las instituciones, pero derecho absoluto a la privacidad y al anonimato para la ciudadanía, para compensar esta simetría. Por eso que nosotros hemos facilitado el trabajo en esta bustia y defendemos mucho que cuando se está, las leyes de transparencia muchas veces son leyes que están una vez más dificultando, o sea, el ciudadano tiene que dar muchos más datos de lo que al final tiene que dar en proporción una multinacional, por ejemplo. Y entonces, otra vez, yo invito a todo el mundo a vigilar, cuando hablamos de transparencia, vigilar las perspectivas fanáticas y poco pragmáticas, porque vuelven a ahondar la simetría con la que queríamos luchar. Yo acabaría diciendo en este tema que la transparencia tiene que ser un fin para las instituciones, un fin para las instituciones, uno de los fines, o sea, ofrecer el servicio de hacer transparentes no solo las informaciones, pero también los procedimientos, los procedimientos contractuales, pero también los procedimientos legislativos y todo eso. Transparencia al 100% exigida a las instituciones es un fin de las instituciones, ofrecer la transparencia. Pero para la ciudadanía esto tiene que ser solo un medio, y el medio tiene que ser el uso de la transparencia que nos ofrecen las instituciones para ser dueños de la información y para poder ser partícipes de la gobernancia. Y tenemos que defender nuestra privacidad, tenemos que defender el anonimato, tenemos que defender la encriptación. En Cataluña, en 1705, el último Consejo de Barcelona declaró la privacidad de las informaciones por primera vez como un derecho, 1705. Y ahora todavía estamos volviendo a discutir si la gente puede o no encriptar sus comunicaciones, si la gente puede o no ser anónima en su relación con los poderes fácticos. Y yo creo que aquí tenemos que prestar mucha atención porque el fanatismo alrededor de la transparencia hará que seamos más débiles como sociedad civil para podernos organizar y para poder luchar. Y por eso que hemos trabajado este buzón, que justamente es el primer prototipo que existe de una institución, o sea, de un gobierno, porque existen otras buzones de filtración, y nosotros gestionamos uno, hay muchos, hay muchos Wikileaks, lo es por excelencia, pero que una institución deje manifiesto que asume esto, asume que la comunicación del ciudadano hacia ella tiene que poder ser completamente anónima y protegida y no al revés. Esto sí que es un hito muy importante y que tenemos que luchar para que esto se defienda y se replique porque los modelos que los poderes fácticos están promulgando son el opuesto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Nacional del Estado Español de España, ponía, hasta que yo lo expliqué en una rueda de prensa, luego la he dejado de poner, pero que la comunicación hacia ello era completamente anónima. Entonces, cualquier persona sin conocimientos técnicos como yo, porque yo no tengo conocimientos técnicos, puede saber que si no se puede entrar con Tor, esto es una mentira. Entonces, que el Instituto de Ciberseguridad, que nos tiene que proteger a todos en nuestra ciberseguridad en el Estado Español, te prometa que eres anónimo y te esté mentiendo, es indicio de que el anonimato y la protección de nuestra privacidad tiene que ser, como todo, en una democracia, en mano de la ciudadanía y no en mano de unas instituciones paternalistas que te dicen qué es transparente y qué no, y cuánto tú tienes que ser transparente y cuánto no. Yo cuánto quiero ser transparente lo decidiré yo. Así que seguimos. Seguimos con Xiomara Caro, que ha venido de Puerto Rico. Es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad de Florida y doctora por la Universidad de Puerto Rico. Abogada y comunicadora, forma parte del equipo de capacitación y formación del Centro para la Democracia Popular, una organización nacional en Estados Unidos que construye poder para transformar las políticas a nivel local y estatal en alianza con organizaciones comunes, comunitarias líderes. Provee apoyo a movimientos sociales en Puerto Rico que luchan contra la deuda y las medidas de austeridad propuestas actualmente por la Junta de Control Fiscal. En el 2015, ayudó a crear una sola voz, una coalición de más de 140 organizaciones sin fines de lucro que logró detener 69 millones de dólares en recortes de presupuesto. En 2010 y 2011, fue organizadora y portavoz de las huelgas estudiantiles que lucharon contra los aumentos de matrícula y medidas de austeridad en la Universidad de Puerto Rico. Gracias. Bueno, pues, para ponernos en contexto, Puerto Rico, isla en el Caribe, colonia norteamericana. Soy experta, por lo tanto, en corrupción, porque en una colonia todo lo que se hace desde lo público es corrupción, en un lugar donde tú no tienes poder de voto sobre la gente que decide, las políticas más importantes. Y aquí en particular vengo a hablar desde cómo nosotros luchamos contra la corrupción y por la transparencia desde la calle en momentos de urgencia. Sabemos que las políticas públicas son sumamente importantes, pero hay momentos que, me imagino, por lo que he visto también, igual que en España, hay momentos que desde único podemos exigir transparencia sobre lo que está ocurriendo y quiénes son los responsables de destruir nuestros sistemas públicos desde la calle. No tenemos las infraestructuras, o sea que Puerto Rico tal vez es un ejemplo sumamente importante y relevante. Y en particular porque vinimos tal vez a la Casa del Trompo, como le decimos en Puerto Rico, al patio de una de las instituciones más importantes en la quiebra de Puerto Rico, que es Santander. ¿Alguien ha escuchado aquí de Santander? Sí, ¿verdad? Si no ha escuchado Santander, pues, estoy segura que aquí en el panel hay gente que puede darle también detalles sobre el rol local, pero nosotros estamos aquí en una delegación de Puerto Rico para hablar específicamente sobre la quiebra de Puerto Rico. Puerto Rico actualmente tiene una deuda de más de 72 billones de dólares, es el número oficial, y Santander es uno de los bancos que emitió, sé que es 61 billones de dólares. Eso lo voy a repetir, de 72 billones de dólares, 61 billones de dólares de Santander tuvo que ver con endeudar a Puerto Rico. Aquí los billones se dicen miles de millones. Mil millones. ¿Miles de millones? Mil millones. Claro. Eso estamos hablando del 87%, o sea que relacionado. Pero no solo eso, sino que hay un personaje bien importante, que yo espero que cuando se vayan de aquí se conozcan su nombre y apellido, al igual que se conoce en el de rato, que se llama Carlos García. Y el señor Carlos García, para hacerle el cuento muy, muy largo, bien cortito, presidente de Santander, quien subió por todas las escalas de Santander, Puerto Rico, y en el 2008, el gobernador entrante de los más neoliberales que hemos tenido en Puerto Rico, decide que lo va a nombrar presidente del Banco Nacional de Puerto Rico. Pero justo antes, 10 días antes de nombrarlo, Santander, Carlos García se va a sentar a la mesa a firmar una emisión de bonos de 1.2 billones de dólares, que ese documento público que nota al calce todos están en inglés. O sea que cuando hablamos también de transparencia en un lugar que se habla español y todos los documentos públicos que hemos investigado están en inglés, pues estamos hablando de cosas bastante básicas. Pero este señor firma el 23 de diciembre del 2009 ese 1.2 mil millones, miles de millones de préstamos que él iba a tener a su cargo en 10 días. O sea, un tipo muy dadivoso con él mismo. Él se prestó a él mismo 1.2 billones de dólares y cuando entra en el 2009 a dirigir el Banco Nacional de Puerto Rico, es el responsable de implementar una ley de emergencia fiscal que despide a 30 mil empleados públicos. O sea que se podrán imaginar un país que tiene 3.2 millones de dólares de personas, perdón, el despido de 30 mil empleados públicos. Fue un cantazo increíble para la gente de Puerto Rico. O sea que se preguntarán para qué usamos el dinero. Si despedimos empleados públicos, él fue el que firmó las cartas, que eliminó agencias de gobierno, que cerró áreas del departamento de las familias que daban servicios, que cerró escuelas. Bueno, pues para pagar deuda vieja. ¿Y quién era el dueño de la deuda vieja? Santander de Puerto Rico junto a otros bancos. O sea que este señor Carlos García, se van a llevar su nombre, en dos años logra que Santander genere más de 61 millones de dólares en ganancias, solamente en comisiones. Y esto es lo que sabemos sin haber tenido una auditoría de la deuda, solamente por la investigación de nuestra campaña y otros esfuerzos. O sea que en dos años él logra crearle una ganancia increíble a Santander de Puerto Rico. Pero no solo eso, sino que logra ayudar a la quiebra de Puerto Rico. En el 2014, Puerto Rico se tiene que declarar en quiebra, básicamente los mercados ya no le prestan a Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico tiene que decir, no podemos pagar más la deuda, porque la deuda equivale al 40% del presupuesto nacional. O sea que pagarla es imposible. Y no solo eso, sino que todos estos préstamos tenían intereses que le llamamos extraconstitucionales. O sea, ellos cambiaron las leyes para permitir que préstamos, tú pudieras coger préstamos del gobierno de Puerto Rico a intereses más altos que el préstamo inicial. O sea, dígame si usted refinancia su casa al doble de interés que la compró. Nadie haría eso, excepto bancos que estén en control de estructuras públicas para saquearlas. Pues en el 2014 quiebra el sistema de Puerto Rico y hay que buscar un mecanismo. Y esto es lo importante porque estamos en un espacio hablando de democracia local, estamos en un espacio hablando de construir estructuras desde abajo de control y Puerto Rico es la sombra de esa propuesta. Puerto Rico es la sombra de nuestro ego que no queremos mirar. Es el lugar donde se está implementando una junta de control fiscal muy efectiva que además va a servir de ejemplo para el resto del mundo de cómo en tiempos de crisis no tenemos tiempo para democracia, no tenemos tiempo para transparencia, lo que necesitamos implementar muy rápido. Y fíjate, ¿quién sugiere la creación de la troika de Puerto Rico? Carlos García, el año pasado, depone con su cara, o sea, todo transparente, esto está en video y lo tenemos, depone ante el Congreso norteamericano y dice, para resolver la crisis de Puerto Rico, no, no, el tema colonial no lo atiendan. No te preocupes, eso no tiene nada que ver, el que ustedes aquí decidan todo sin preguntarle a la gente esa que está allá abajo y nosotros controlamos sus decisiones públicas. Lo que tú tienes que hacer es crear una junta de control fiscal que tenga siete miembros, si pueden ser blancos y hombres, sería sumamente importante. Nombra dos o tres poricuas y puertorriqueños para que los puertorriqueños se sientan que hay gente representándolos, Carlos, uno de cuatro de esos puertorriqueños. Y entonces, si me pueden considerar a mí en la lista, se los voy a agradecer. Y hoy en día, Carlos García es uno de los que está en esa junta de control fiscal. ¿Cuál ha sido el impacto de esa junta de control fiscal? Cosas pequeñas, pero importante, de lo que va de año, han habido 68 suicidios, el doble en los últimos cinco años. La cantidad de casas reposeídas ha duplicado en los últimos diez años también y en los últimos diez años se han ido el 10% de la población de Puerto Rico. O sea que esos son sólo números amplios para darle una idea y lo que viene es lo que nosotros estamos aquí para proponer, que ustedes y otros grupos internacionalmente nos tenemos que organizar para parar. Una de las medidas que se está proponiendo de recortes para repagar esta deuda que no se ha editado e investigado, porque ya sabemos que hay gente como Carlos García, ex presidente de Santander, que no le conviene que se investigue, es el recorte a la Universidad de Puerto Rico, que es la única universidad pública de más del 52% de su presupuesto. Ustedes se imaginarán que en un lugar donde no hay democracia, un lugar donde hay poca infraestructura de resistencia porque no se invierte, al contrario, se te persigue. La universidad es un lugar importante en la construcción de esa resistencia y los estudiantes, de los cuales yo estoy muy orgullosa, que nos acompañan dos aquí, acaban de terminar una huelga de 72 días y lograron ser el único grupo sentarse a la mesa con la Junta de Control Fiscal y descubrir que ellos no tenían ni idea de cómo se maneja el presupuesto. Inclusive no sabían que existía una de las escuelas de la universidad y lo tienen todo grabado. O sea, que el ataque a la universidad es uno. Lo otro es que en agosto cierran 187 escuelas bajo la justificación de que no hay fondos para esto. Nosotros sabemos que los fondos están y están en lugares como la banca de Santander, que es internacional, ¿verdad? Y que ya nosotros reconocimos que no tenemos miedo, nunca lo tuvimos, creo que tuvimos que superarlo, lo hemos tenido que superar desde niños, cuando vives en un lugar como Puerto Rico. Al contrario, la lucha ha ido creciendo. Y en los últimos dos años nosotros hemos construido una campaña para educar y movilizar y agitar sobre el rol de Santander y otros bancos en la deuda de Puerto Rico y lograr cosas bien concretas como que en Nueva York se haya desinvertido dos billones de dólares que había en pensiones invertidas en fondos buitres relacionados a la deuda. O sea, que hay cosas bien concretas que es de darle donde a ellos les duele, que es en el bolsillo. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? Porque obviamente entendemos que esta lucha no es de Puerto Rico. Si el capital se organiza internacionalmente y se organiza muy bien y controla las infraestructuras públicas legislando, porque hay cosas que tienen que ver con la corrupción de actos que podemos probar, pero también sabemos que pasan leyes para lograr hacer cosas que pueden ser legales en un momento, pero entendemos que van en contra de los fundamentos más básicos que tenemos, de lo que queremos para nuestros países, pues nosotros nos tenemos que organizar internacionalmente también. Y esa es la propuesta. Venimos a estos espacios, y específicamente España, a traer la lucha al patio y a convertir esta lucha en una lucha que empezó en Puerto Rico y que lleva varios años ya organizándose acciones en las sucursales, organizándose acciones en las oficinas privadas, porque entendemos que parte de la campaña por la transparencia sí es adelantar políticas públicas y estructuras, pero también es que nosotros no podemos pretender tener los mismos recursos que el otro lado y necesitamos ponerle el biombo, el biombo es en ponerle la luz sobre ellos, ¿verdad? A ellos les importan sus marcas, les importa lo que piense la gente sobre ellos, y en la medida en que nosotros tengamos el poder de llevar acciones directas y esfuerzos a mirar qué están haciendo estos bancos y estas instituciones financieras, que ya no es ni siquiera corrupción, ya es una manera de operar el capitalismo. La banca se ha convertido en parte del mercado que genera ganancias de especular sobre las crisis y especular sobre el derrocamiento de nuestros sistemas públicos. O sea que este lunes nosotros estamos transicionando de esa lucha, de una lucha que empieza en Puerto Rico, que se ha ampliado a Estados Unidos y que ahora para nosotros es importante que se vuelva internacional. Y el lunes vamos a estar en Madrid con varios grupos de aquí de España denunciando las prácticas de Santander, tanto a nivel local de España, que nos llevan ya varios años de adelanto en términos de lo que han logrado visibilizar, y en tiempos de su crisis, y nosotros en Puerto Rico, no esperar, ¿verdad? No tenemos, se nos va la vida a todos y todas las que estamos aquí. Las mujeres en Puerto Rico que crían, que son la mitad de las que están, ¿verdad? La mayoría de los niños que viven bajo la pobreza viven con una madre soltera en Puerto Rico. No tienen tiempo a que nosotros pensemos en cuál, necesitan que nos modamos con la velocidad y comencemos a hablar directamente de quiénes son los responsables, que tienen nombre y apellido, Carlos García, Banco Santander, entre otros. Pero ahora mismo, ese es el primero. Y el lunes, nosotros le estamos pidiendo, ya se van a llevar a cabo seis acciones alrededor del mundo, en Brasil, en Dallas, en Nueva York, en Puerto Rico, aquí en Madrid, en Barcelona y en Madrid. Y en Valencia. Y en Valencia. Y estamos haciendo esa invitación a unirnos, honestamente, no solamente por nuestros intereses, porque esto no es Puerto Rico. La realidad es que la lucha por defender nuestras comunidades, por la vivienda, todo al final del día, cuando hacemos el mapa de poder, llega al mismo 1%. Y ese 1% tiene instituciones en nuestros barrios, tiene espacios físicos que nosotros podemos comenzar a visibilizar. Y en la medida en que nosotros logremos organizarnos efectivamente, desde abajo, pero también como una red conectados internacionalmente, nosotros podemos comenzar a organizar una fuerza más radical y más efectiva contra el capital, que al final del día busca extender la corrupción a través de las prácticas que para ellos no es corrupto, para ellos es negocio. Y punto. La siguiente ponente no ha podido venir al final. Estaba programada que viniese hoy por la mañana, pero no tenía la conexión al final para poder venir. Así que nos ha pedido que compartamos un vídeo de su ponencia. Se trata de Ana Taboada, es vicealcaldesa de Oviedo, concejala de Gobierno de Información, Transparencia y Participación. Es también portavoz de la candidatura de Unidad Popular Somos Oviedo y abogada en ejercicio durante casi 20 años, activista social en defensa de los derechos humanos y feminista. Ha compaginado su profesión con la docencia, siempre primero en la Escuela de Práctica Jurídica de Oviedo y luego como profesora en el Máster de Abogacía de la Universidad de Oviedo. Forma parte de la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo, desde su creación y también forma parte de la Asociación Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias, desde el cual se ha impulsado la querella por el caso de los sobrecostes de la ampliación del puerto de Musel, el caso Pokémon o los cursos de formación de UGT. Buenas a todas. Gracias a Bárbara por invitarme a participar en el encuentro de CERNES-CIVIS de Ares Sin Miedo. Soy Liana Tabuada, de la candidatura de Unidad Popular Somos Oviedo. Yo voy a contar, en esta mesa de transparencia y producción, un caso que me aproximará, que tiene que ver con la gestión del agua y su biotecación, que es el caso Pokémon. Empezaríamos diciendo que al apagar el agua es uno de los mayores desactazos que se puede escuchar en los hospitales, porque el agua está desactivado para la vida como el aire o la luz del sol, pero tiene una particularidad que en este caso es posible guardarla, canalizarla, empeñarla y venderla a los supermercados. Algo que colabora como la fase con el sol, como el de la vida. Era el agua embotellada en el año 2005, en el que se nos puso un beneficio de 75 millones de euros. Una cifra que da idea no solo de lo rentable, que es negociar nuestra recurso natural, considera un derecho más básico por las cincineras y un bien común, sino que además hace que ello se pueda convertir en un tipo básico. Vengo de una tierra, en Asturias, donde el agua baja por las barras de las montañas, se refiere en el verde, en las barras de los ríos. Quizá por eso nunca se pensó que el agua iba a generar algo peligro. El Partido Popular fue algún noventajado en España, precisamente en noviembre, a la hora de empezar con las privatizaciones. En el año 1995 se privatizó el agua por 50 años y se entregó a FDC a Juárez. Con ello adelanta un modelo que en los meses siguientes adoptaría la mitad de los municipios del país, con un cánone inicial alto, suficiente para torcer la voluntad del político puntocrazista, que planifica de cuatro en cuatro años. Una concesión a largo plazo, con un contrato que garantiza que sea casi imposible dar marcha atrás, con una cláusula de lucro cesante y elevadas limitaciones. En tercer lugar, un salvavidas contra cualquier posible pérdida, con la obligación de garantizar el equilibrio económico financiero, del servicio, y, como no va a ser de otra manera, unos jugosos beneficios, en forma de monopolios, obras hidráulicas y en un momento. El resultado es que no vieron que el agua y el saneamiento están entre las más claras del país, superadas entre otras las capitales de Aspenésica. Como decía, el agua se dan más privadas y, bueno, no va a ser de dos años, ahora mismo incluso tenemos una inicia en fiscalía, porque, como se puede hacer un incendio, murió un bombero en el centro de la ciudad, y eso tiene relación con una falta de mantenimiento de las obras de Río Gómez y los grandes, que en principio ese tipo de obras, de mantenimiento y demás en un contrato, era responsabilidad de la empresa. Esto se ha sido investigado por la fiscalía y, desde luego, nosotros lo que también vamos a hacer es una auditoría pública de este contrato. Pero vieron una isla, como sabéis, las cifras muestran que hasta qué extremos ha llegado a la obra de Aram y la pensadora en España. La gestión del agua, de forma privada, funciona como un monopolio, que tiene cautivos nada menos que a 24,9 millones de hogares. Las filiales de antes, Aquagés, ahora Acuadón, que lo único Aguas de Barcelona gestiona, el agua de 13 millones de personas, Aquaria de 13 a 9 millones. Y la división del agua de Cuba acciona a 2,9 millones de personas. En total, un 53% del agua de saneamiento de los municipios está gestionado por la empresa. Una cifra muy superior a la de Europa, que se estima un porcentaje de un 30% y en el mundo llega solo a un 10%. ¿Por qué el proceso de privatización del agua es tan rápido en este país y lo maneja en otras empresas? Porque el sistema político español, sobre todos los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, ha trabajado para sus empresas. La fuerza de las privatizaciones en España muestra una gran debilidad de nuestro sistema político español. El sistema clientario corrupto, que lleva mostrado, hace que uno de sus mejores ejemplos sea la gestión del agua y su participación, que hace que todo esto apeste. Tan saladoras como las cuchas linchadas, como las alarmas que el caso de Cuamer generaron, son los recostes del 81% de la construcción del canal, se agarran a barrigues, para noticias de la UTE de AGBAR y del ECC. También la desviación que se desactuó la investigación de un caso del 3%, de la futura conciencia de la Luña, o, como ya sabéis, el caso de la operación de ECC en Madrid, de la mesa de Sobunca, y que ha llevado a la expresión de la menina de la cárcel en la subvención de Estados Unidos. El caso Pokémon. La juez Filar de Laran, que estuviese encurgado en el Lugo este caso, no dudó en dar acogés de un grupo AGBAR y LEOR, literalmente, de asociación ilícita, en un auto de 2015 en el que describía cómo la empresa que no estructura les había dirigida a la obtención de ilícitas, adjudicaciones, violentando los principios de igualdad de competencia y libertad de concorrencia, ya que a través de las cárceles conseguía conciertos que predeterminaban la adjudicación y daban el servicio de las obras hidráulicas, con sobrecostes que acabó pagando la gente. Las ciudades de la CAC se desarrolló un ancio eléctrico de mecanismos presuntamente evictivos, susceptibles de encadenarse en una pluralidad de tipos finales, doce tipos finales. Cohecho, falsedad de documento mercantil, tráfico de infuentes, fraudes de administraciones públicas, uso de información privilegiada, revalicación, falsificación de documento público, falsificación de documento privado, delito contra la hacienda pública, del mercado de capitales y asociación indígena. Es decir, actuado como una organización mafiosa, predispuesta a eliquí y a corromper a cualquiera. La dinámica consistía en la de sacar a través de determinadas autoridades, funcionarios, interpretores, secretarios, con capacidad de decisión en la cuestión adquilente al recibimiento de agua en determinados habitamientos con viajes nacionales y al extranjero y emplear exactamente la misma dinámica que hemos visto en todos los sectores. Habida cuenta de la actividad de la trama, ahora mismo se trasladará la institución a la Unión Internacional. Pendientes de cambio de juzgado, pues la jueza sigue valentemente instituyendo el caso. Ahora mismo, el caso se ha excedido no solo a todo el norte de España, en Galicia, Estudias, Cantabria, Castilla y León, sino que también en Murcia, en Cartagena, y Lorca, y Alicante, Benidorm y Elda también son zonas afectadas por el caso por el mundo que está siendo investigado. Da dolor y asco leer los autos de esta valiente de investigación judicial o las transcripciones de las escuchas telefónicas que muestran el grado de contaminación que padece la vía política española que afecta hasta los municipios más pequeños de una red que padece un auténtico rante que se extiende por la España interna. La investigación convenció en Lugo a través de una denuncia de un percomatata de mujer. Ahí en un prosímulo la jueza encontró un hilo de los sucios negocios que pasaban a los políticos y empresarios la acreditación de servicios públicos como la grúa o la zona azul. Cinco años más tarde la trama del agua se extiende desde Galicia a Estudia en el mundo Castilla, León, Moza y Cataluña. A cambio de desarrollar casi en solitario esta investigación de laras y amenazas y presiones de todo tipo. Algunas recomendaciones de dejar de investigar el caso como cartas indicadas por un juez de un volvido u otras con cuestiones grabadas de jueces magistrados que la califican de loca y aseguran que iba a acabar que ella acarallada. Son más de 100 funcionarios y que son centenas de los políticos de Partido Popular y Partido Socialista y ahora también de competencia los alquilados por este persiguiente caso que se llama así porque aparecen aquí más corruptos que Pokémon en el famoso videojuego que tiene más resistentes. Bueno, en ese presentación destaca el papel de Joaquín Fernández que llevó a Velatas que fue exsecretario de Fación Popular Estudiano y Comunicación que llevó la campaña en su momento de la candidata de la Comunicación y que, bueno, pues se dedicaba a dar regalos al palco de Bernabéu que estaban en la mañana de dibujo y en el caso de Ovieron el supuesto de pago de tres viajes a Nueva York, Croacia y Florida. Al entonces concejal de Bolivia y Hacienda y después alcalde de Ter Sanciones Escaomero al que podemos ver en las imágenes que también se podrán ver aquí estarían en su mario y que también creo que es signo de conocer que la contabilidad de este señor que se llamaba Velatas que tenía en su registro en el ordenador pues había apuntes de los gastos que luego pasaba a la empresa a Coagés ellos que ponían cosas que abro comillas ponían putas y varios o putiferios que bueno que este señor el señor el político afectado el pueblo cercano de esta ciudad asegura que abonó en metálico y no ha podido demostrarlo hasta ahora y que fue a través de un regalo que se le sustía al mismo a la carretera en estas fechas coincide exactamente la deducción de una fianza a esta empresa una fianza que sin embargo no había ningún motivo para poder porque había más de como informes de intervención que entendían que coincidían cosas para terminar deciros que desde el municipalismo combativo desde el municipalismo que trabaja sin miedo en las instituciones pues venimos a preparar una narrativa diferente a abrir las instituciones a ciudadanía y a devolver a la ciudadanía la ciudadanía de la gestión de los servicios públicos y también hay que decir que devolver el agua a lo público y otras cosas pues en la edad como París ha supuesto unos enormes ahorros para el municipalismo y desde luego pues es una definición que tenemos que hacer nosotros en nuestra ciudad devolver los servicios públicos a lo público a gestión directa e intermitarnos porque sabemos que dejar de robar no es lo ético sino que incluso es arreglar cargas vale le pasaremos el vídeo a Ana seguro estará contenta de ver la sesión también y pasamos ahora con Yago que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia activista y voluntario en movimientos sociales y ONGs como SETEM o Economistas Sin Fronteras que promueven las finanzas éticas el comercio justo y otras economías más justas miembro activo de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda es autor del blog El Economista Cabreado y miembro fundador del medio de economía crítica y social El Salmón Contracorriente ahora integrado en El Salto gracias ¿Qué tal? Bueno, lo primero darle las gracias a la organización por montar este pedazo de desarao e invitarme que me ha hecho mucha ilusión participar en esta mesa ¿Qué tengo? ¿10? ¿15? Vale Yo, como ha dicho el compañero Félix pues soy de activista en la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda la PAC o como nos suelen llamar esos frikis de la deuda ¿no? Lo admitimos lo somos no pasa nada Yo le he preguntado al compañero Félix que qué era la intención de este taller y a mí me dijo que fuera algo lo más práctico posible lo cual me encantó porque a mí me gusta que de este tipo de eventos encuentros nos vayamos con herramientas con cosas que hacer ¿no? cosas así más allá de simplemente escuchar o teorizar entonces yo lo que os he traído son cuatro proyectos barra herramientas ¿no? Todos emanan del trabajo de la PAC de la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y eso pues en los 10 minutos tampoco me puedo esplayar mucho en ello pero me gustaría contaros un poco ¿no? Para quien no conozca el movimiento de la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda nacemos del 15M aunque ya hay movimientos anteriores ¿no? que esto Lalia seguro que os puede contar mucho mejor que yo que ya están ya van luchando contra la deuda de muchos años antes lo que nos dedicamos es a básicamente a promover las auditorías ciudadanas ¿no? y en ese sentido pues bueno dentro de creo que la influencia ¿no? que conseguimos hacer a través del 15M de las plazas etcétera las agrupaciones electorales que al final prácticamente en su totalidad todas llevan esa línea ¿no? de vamos a hacer una auditoría ciudadana de deuda luego otra cosa es cómo hacerlo pero en el programa lo llevamos ¿no? y en eso estamos muy contentas desde la plataforma ¿no? que al final ese calor ¿no? ahora estamos en otros procesos etcétera yo llevo como casi desde que entré como unos tres años y pico así dedicándome al tema de la auditoría ciudadana municipales ¿no? que es a lo que hemos venido aquí hoy ¿no? entonces bueno yo he ido dando charlas, talleres etcétera realmente en los talleres al final en muchos de ellos casi aprendo más de lo que doy ¿no? porque yo cuento cuatro cosas pero luego la gente me asalta y me cuenta otras cuatro más ¿no? entonces he ido recogiendo recabando información y esta es la primera herramienta esto va a quedar un poco egocéntrico pero es mi libro el libro este libro yo normalmente lo que hago es traerme 40 o 50 cuando doy charlas o talleres y lo regalo porque no es para vender es para regalar pero claro lo he hecho tantas veces ya que la tirada de 400 que hicimos se me han agotado de tanto regalarlo pero aquí tenéis y esta es una de las primeras webs que os quería enseñar aquí tenéis una web que es auditoriaciudadanamunicipal.com donde lo tenéis de descarga gratuita ¿vale? como digo este libro lo que hacía era eso yo iba les contaba yo todo esto que os estoy contando ya es como de fuera de la institución yo os hablo desde el movimiento social desde la ciudadanía aunque por supuesto ahora colaboramos y mucho con municipios y hemos creado otra red que luego os contaré que ya intentamos que se mezcle mucho más la institución y el movimiento social pero esto como yo digo esto es un manual de guerrilla la auditoría de guerrilla esto no es para PricewaterhouseCoopers yo no soy un auditor de eso yo soy un auditor ciudadano y aquí lo que yo intento plasmar son esos pequeños trucos ¿no? entonces os explico un poco donde encontrar la información en vuestro municipio qué información pedir cómo analizar la deuda financiera qué cosas tal y de las experiencias que he ido aprendiendo y la gente me va contando pues voy contando como unos pequeños trucos ¿no? o sea la corrupción ha sido tal canteo en este país ha sido tan tan descaro que al final han hecho en todos los lados de las mismas maneras y no es muy difícil cogerlo ¿no? simplemente hay que saber escarbar un poquito ¿no? y saber mirar ¿no? entonces bueno la primera herramienta como os digo no me voy a enrollar mucho más pero para el que esté dentro de un municipio o el que esté fuera en una plataforma vecinal movimiento social y quiera empezar este tipo de auditorías ciudadanas pues aquí tenéis unas pequeñas vías ¿de acuerdo? segunda herramienta que os voy a contar cuatro la segunda es un proyecto que nace también de la plataforma de hecho lo desarrollan unos compas de aquí de Barcelona que son los observatorios ciudadanos municipales bueno los compas de Barcelona desarrollan digamos la herramienta informática porque los observatorios ciudadanos municipales pues es un grupo de personas ¿no? eso es lo que hay detrás entonces otra de las webs que tengo para enseñaros es ocmunicipal.net ¿vale? OCM les llamamos para abreviar a los observatorios ciudadanos municipales esta herramienta digamos que sería el portal de transparencia que muchos municipios o ningún municipio me atrevería a decir tiene ¿no? o sea eso que deberían hacer los municipios que sería abrir con total transparencia sus cuentas pues no lo hacen y entonces nosotros pensamos que sería una gran idea que grupos de ciudadanía organizada fueran quienes montaran digamos estas plataformas ¿no? entonces lo que se desarrolló desde el equipo este de informáticos informáticas de aquí de Barcelona de los compas de la PAC fue una herramienta informática también es software libre ¿no? como ha dicho el compañero antes que también esto es totalmente manejable traducible cambiable o sea aquí en esta web tenéis cómo descargarlo cómo toquetearlo un manual tenéis el Ágora donde hay dos o tres frikis que controlan bastante que si tenéis una duda pues tú las preguntas y ellos te contestan bastante rápido normalmente ¿de acuerdo? entonces ¿cómo funciona esto? os lo voy a enseñar muy rápido pero sí que quiero por ejemplo he cogido este que es el de Aranjuez ¿no? el OCM de Aranjuez es un grupo de ciudadanía una plataforma vecinal que habían venido alguna charla nuestra habían visto esta herramienta y la acaban cogiendo entonces como digo como es software libre vosotros podéis poner aquí lo que queráis pues esta gente por ejemplo pone artículos también pone noticias hay gente que cuelga las actas del ayuntamiento etcétera ¿de acuerdo? pero la herramienta potente donde vamos lo que es esta herramienta es los presupuestos ¿vale? como veis lo que hacen los presupuestos cuando tú los descargas de una manera que te lo explica muy bien en tablas de Excel con una numeración etcétera hay que picar dato bastante para hacer esto pero yo creo que vale la pena ¿no? y entonces aquí lo que hace es dividirnos los presupuestos por ejemplo los ingresos aquí tenéis los gastos en quesitos ¿vale? muy fácil pero imaginaros que yo llego aquí además si pongo ¿ves? me dice los gastos de personal son 18 millones y medio en Aranjuez ¿no? entonces yo digo uy pero eso ¿en qué se divide esos 18? entonces pincho y me lleva otro quesito y me lleva otro quesito que me lo divide más todavía ¿de acuerdo? entonces aquí personal funcionariado personal laboral cuotas prestaciones gasto social etcétera órganos de gobierno directivo mira pues nos gastamos en órganos de gobierno 787.000 entonces según el despiece que tengas de los presupuestos y los datos que le metas pues podrás avanzar quesitos ¿no? aquí imagínate que yo le doy no me lo distribuye mucho ¿no? me dice que los órganos de gobierno nos gastamos 787.000 euros al año pero no me dice cuánto entonces aquí es cuando yo digo pues yo como ciudadano quiero saber cuánto cobra exactamente el alcalde y cuánto cobra exactamente en dietas ¿no? o sea que me dividan esos 787.000 o cualquier pregunta que me dé la gana entonces me doy de alta en el OCM no sé si este me va a dejar hacer cosas sin estar de alta pero vemos que aquí hay una parte de consultas dándote de alta tú puedes emitir una consulta ¿no? entonces yo por ejemplo digo ¿cuánto cobra el alcalde? entonces aquí vemos las que ya han hecho ¿no? ¿por qué en Aranjoa no se paga el agua? ¿por qué? mi nombre es Feli no sé qué tal ¿no? la gente hace sus preguntas y las cuelga aquí entonces el equipo humano que por eso decimos el OCM no es la web es el equipo humano que está detrás de la web el equipo humano que está detrás las personas lo que hacen es coger esa pregunta irse al ayuntamiento hacer el form este ¿no? que hay que rellenar para que te den la información cogerla cuando te lo dan si te la dan y volcarla otra vez aquí ¿no? o sea hacen ese si tenéis a alguien dentro del ayuntamiento un concejal pues a veces esa información es más fácil de conseguir y mucho más rápido pero a veces son verdaderas tal ¿qué cosas chulas tiene también? pues que tú te puedes adherir a la pregunta o sea yo me pongo aquí me adhiero a la pregunta de otro ciudadano de otro vecino o vecina mía y lo que hago es que cuando a él le contestan me llega mi buzón de correo directamente por ejemplo puedo tuitear mis preguntas puedo moverlas en redes sociales en Facebook todo esto es manejable a las mil maneras y lo bueno también es que las preguntas se van quedando aquí entonces yo antes de hacer una consulta lo que hago es mirar a ver si a una vecina mía ya se le ha ocurrido hacer la pregunta y lo miro antes ¿de acuerdo? entonces como digo pues también el OCM no de la misma manera pero también funciona yo siempre le doy que también funciona una especie del buzón X ¿no? ¿por qué? porque hay gente que sabe dónde señalar porque sabe dónde está la corrupción entonces te puede poner una preguntita aquí a parecer de me llamo Manolito y me gustaría saber cuánto se gastó en el alcalde en aquel viaje que fue hace cuatro años que tal no sé qué no sé cuánto y te hace la pregunta exacta porque sabe que hay corrupción que hay un despilfarro y lo que quiere es que lo saques tú que tú vayas y lo preguntes ¿no? pero también funciona de la misma manera ¿no? OCM la siguiente la siguiente que me gustaría enseñaros que es algo de lo que estamos empezamos a estar bastante orgullosas en Madrid nosotras en Madrid cuando Madrid audita Madrid sí cuando ahora Madrid gana las elecciones entra en la alcaldía y entra Carlos Sánchez Mato en la Concejalía de Economía y Hacienda Carlos es de nuestra plataforma dijimos esto es jauja ya vamos a auditarlo todo se nos van a abrir y no no ha sido así entonces nosotros nosotras hicimos una propuesta de cómo debería ser una auditoría ciudadana tan grande de una ciudad tan grande estamos hablando de 3,2 millones de personas cómo podríamos hacer una auditoría de ese calado y tal y tenemos una propuesta que hoy no las voy a explicar pero si queréis en la documentación que os envíen pues se las hago llegar que como digo no nos hacen caso del Ayuntamiento de Madrid al final no nos hacen caso y entonces después de unos meses de letargo decidimos seguir haciendo la guerra como siempre la hemos hecho que es desde la ciudadanía y montando grupos de ciudadanía entonces lo que estamos haciendo ahora en Madrid es crear grupos de auditoría ciudadana distritales ¿cómo hacemos esto? contactamos con todas las plataformas movimientos sociales juntas vecinales tal que hayan en un distrito cuando digo distrito Madrid se divide en 21 distritos pero hay distritos de medio millón de habitantes de 400.000 habitantes o sea que son poblaciones bastante son más grandes que en muchas ciudades de España entonces contratamos con toda esa gente montamos una primera reunión donde damos una charlita explicamos un par de cosas que se ha hecho en otros sitios para picarle a la gente y al final de la reunión decimos venga ¿quién se anima a juntarse en esto? y ya creamos en la lista a partir de ahí igual una persona se queda pero ya empiezan a funcionar solos esos grupos entonces les damos cierta formación el taller que yo hago por ejemplo cuando explico este libro los talleres estos pues igual le damos un tallercito de ese palo y tal pero al final lo que hacemos es que van de manera autóctona entonces nosotras creamos esta web que se llama madridauditamadrid.org ¿de acuerdo? donde la gente va colgando esa información entonces ya hemos creado dos grupos el distrito de Usera y el distrito de Arganzuela Usera por ejemplo tiene creo que medio millón de habitantes o algo así el distrito de Usera o distrito de Arganzuela y está en creación Moncloa y puede que alguno más estamos en fase de creaciones de nuevos grupos de auditoría ciudadana entonces os quiero enseñar esto que es señala cualquier indicio de legitimidad en tu barrio o sea aquí hay un formulario que hemos creado que la gente entra aquí señala una ilegitimidad nosotros siempre diferenciamos la ilegitimidad de la ilegalidad porque la ilegalidad no siempre es justa nosotros vamos a lo injusto más allá de lo legal entonces aquí tenéis ves que te pone un título y tú dices pues yo creo que es que el puente ese que hay en la M30 eso ha costado una pasta y lo pones así descripción el puente que ha costado una pasta que creo que ha costado una pasta tal distrito de donde eres la ubicación en map si lo quieres porque tenemos un mapeo luego de estas denuncias el importe tal no sé cuánto indicios políticos indicios económicos indicios de falsa transparencia indicios sociales ambientales y de género que también son tres factores muy importantes que les damos desde la PAC el que la deuda no es solo económica sino que hay deuda de género deuda social y deuda deuda verde deuda medioambiental ¿de acuerdo? indicios laborales tal 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 aspectos a investigar entonces esto al final pruebas y documentos también entonces esto al final le llega al grupo de auditoría este de Ciudadana ¿no? entonces por ejemplo el de Arganzuela le cayeron como diez cosas como eran un grupo muy pequeñito de gente pues dijeron vamos a priorizar ¿no? y entonces cogieron efectivamente un edificio que había estado que había sido alquilado o sea el edificio hay funcionarios está alquilado por el ayuntamiento cuando en Madrid tenemos un montonazo de edificios vacíos del ayuntamiento pues el gobierno del PP continuamente lo que hacía era alquilar pisos o sea edificios amiguetes suyos normalmente ¿no? entonces una señora del vecindario apareció en una de las reuniones y dijo el edificio ese yo sé algo tal huele mal no sé más o cuánto entonces se centraron en el tema del edificio y creo que lo tengo aquí centros culturales este es el de Usera lo que hicieron fue una auditoría de una empresa a la que se le privatizaban todos los cursos de los centros culturales del distrito ¿no? y luego el del edificio creo que igual no lo han subido más de la M30 bueno vamos colgando cosas bueno el edificio al final hacen la petición formal al ayuntamiento también como grupo también hacemos más presión a la hora de cuando se pasan los plazos de la ley de transparencia de contestarnos ¿no? pues cuando no nos contestan aún a eso pues bombardeamos Twitter a la cuenta de de Ahora Madrid a la del ayuntamiento ¿no? oye oye que tenemos una petición para meter también como más presión etcétera y al final pues descubrieron que este edificio se está pagando una renta que sería unas 5 o 6 veces más de su precio al mercado ¿no? entonces al final eso se saca un informe se denuncia etcétera ¿no? con esto os estoy contando la historia del distrito de Madrid pero para que veáis que no es tan difícil crear un grupo de auditoría desde la base auditoría ciudadana esa era la tercera y ahora os cuento ya estaré casi casi ¿no? vale os cuento la cuarta digamos herramienta proyecto que estamos funcionando desde hace unos meses en el que estamos ahora bastante volcados volcadas que es la red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes nombre súper cortito como el de plataforma auditoría ciudadana de la deuda no nos llegaba pues hemos buscado otro más largo todavía ¿no? entonces la red contra la red municipalista nos gusta utilizar la palabra municipalista porque creemos que mezcla institución y movimiento social ahí estamos mezclados movimientos instituciones etcétera de acuerdo esta frase me encanta ¿no? si Montoro viene a por nosotros vamos todas a por él debería ser un himno del municipalismo entonces esta red pues nace igualmente del trabajo que hacemos desde la PAC montamos un evento aquí en octubre del año pasado el Audit Fest le llamamos para que pareciera muy molón luego en noviembre montamos en Oviedo la compañera Anata Boada y los compas de Oviedo que están bien dispuestas a montar una auditoría montaron ese encuentro también el primer encuentro municipalista contra la deuda legítima en los recortes y ahí decidimos crear digamos esa red del que yo he estado en estos meses como coordinador y la semana pasada justo tuvimos un evento en Cádiz que fue nuestro segundo encuentro ya como red entonces nos voy a contar mucho simplemente o sea como funciona esta red pues ya digo tenemos un form aquí también para las agrupaciones movimientos sociales que os queráis adherir entonces al momento que os adherís ya vais a una una lista de mailing en la lista de mailing por ejemplo porque la lista de mailing esa era la que yo iba creando cada vez que daba un taller porque yo o sea esto también yo lo veo porque empiezo a dar talleres por muchos grupos municipales y me doy cuenta que todas tenéis los mismos problemas pero que no hay una comunicación muchas de vosotras estáis haciendo unas soluciones geniales estáis haciendo cosas super guays pero no hay una comunicación las agrupaciones electorales no tienen las estructuras piramidales que tienen los grandes partidos no hay un directivo que dice oye todos hacer esto entonces se pierde mucha información de ahí nace la necesidad de la red de que hay un intercambio entonces yo empiezo a pasar cada vez que hay un taller una lista de e-mails que luego si queréis entrar me podéis pasar vuestro e-mail que yo os meto y hay 480 personas deben haber gente de más de 250 300 municipios o algo así tranquilamente entonces no funciona igual lo que a mí me gustaría pero sí que por ejemplo ahora con el tema de la predisposición 27 no me eché la bronca llorando con la predisposición 27 por ejemplo en cuanto salió esto no sé si conocéis que es una parte de los presupuestos generales que intentaba evitar la remunicipalización pues enseguida alguien dijo yo voy a presentar una moción y la envía entonces otro la recoge solo tiene que cambiar y la hace por ejemplo en esta web os enseño que tenemos una pestañita que se llama mociones ¿vale? que aquí hemos colgado unas mociones con los huequecitos en blanco para declarar legítimos los intereses del plan de pagadores el rescate bancario derogación de la ley Montoro adherirse a la red Montoro artículo 135 incluso una que hizo unas compañeras la compañera de Parla que era para exigir un plan de reestructuración para municipios con un endeudamiento que o sea los que están ya en el pozo ¿no? o sea que y esta web la queremos seguir alimentando ahora subiremos más cosas lo de la disposición etcétera ¿no? entonces tenemos un grupo de Telegram de coordinación que somos 15 o 20 otro de comunicación que somos el típico para reenviar retuits y mandar artículos etcétera que somos unos 80 o 90 un Google Groups que ya digo que somos como 400 y pico en Cádiz montamos también una reunión porque también vimos un paralelismo en las dificultades para gobiernos autonómicos bueno gobiernos o no gobiernos gente que estaba en parlamentos autonómicos y tal y se va a crear otra digamos red paralela a la municipalista para que también esa gente hable de sus problemas con la deuda y ¿qué más os cuento? y bueno y de esta reunión de Cádiz pues también ha salido la necesidad de formalizar la red o sea que ahora en estos meses seguramente le demos una especie de forma jurídica para poder dotarla de recursos etcétera y que pueda seguir trabajando y ya me voy a cortar pero cualquier pregunta luego pues me decís gracias vale hemos empezado un poquito más tarde falta por hablar Eulalia y luego me gustaría tener un poco de tiempo para dar más preguntas rápidamente Eulalia licenciada en matemáticas por la Universidad de Barcelona ha trabajado en SETEM en la Asociación Justicia y Pau y actualmente en la FED de Organizacións por la Justicia Global es especialista en finanzas éticas y socia de la Asociación FIAR de Cataluña y de la Ateneo Laired Eulalia fue elegida como diputada en la candidatura del SCUP por la circunscripción de Barcelona en las elecciones de 2015 y es miembro del Parlamento donde ha participado activamente en la Comisión de Estudios de Medidas de Lucha contra la Corrupción por la Regeneración Democrática gracias Bueno muchas gracias por invitarme ser la última puede tener ventajas o inconvenientes y ahora mismo tengo los dos problemas una porque no nos queda tiempo y la otra es porque después de haber escuchado todo el mundo se me van ocurriendo cosas a comentar y ya no sé qué decir porque necesitaría dos horas para comentarlo todo entonces es un poco pero bueno para hablar un poco de corrupción también hablaré de deuda porque no puedo evitarlo porque de hecho la deuda es una forma de corrupción y como decía Jaume antes podemos hablar de autocracia o corruptocracia que acaba siendo lo mismo porque la raíz es la misma por lo tanto da igual pero yo quería poner un poco primero antes de hablar de la lucha contra la corrupción el mapa de cuáles son los principales focos que nosotros a través del proyecto de LUMS y Tachígrafs pusimos o vimos que eran los principales focos de corrupción tanto en aspectos catalanes como en el Estado español que de hecho son los principales focos de corrupción en todo el mundo pero que era un poco para a partir de aquí ver cómo luchar contra la corrupción y quizás en cada uno de estos focos la lucha contra la corrupción tiene que tener distintas formas o usar distintas herramientas pero los principales focos y en cada uno de ellos veremos o a cada uno se le ocurrirán casos de corrupción famosos con nombre tipo Pokémon Petrum Caspalau Bárcenas etcétera tendremos diferentes pero uno sería la financiación ilegal de los partidos políticos que es uno de los principales focos de corrupción el tráfico de influencias es otro de los focos de corrupción la malversación de fondos y apropiación de dinero público es otro la especulación urbanística es otro de los principales que en la costa catalana pero también en el país balanceado en las Islas Baleares y vemos más al sur también se ha convertido en una de las principales formas de corrupción la concertación público-privada y todo lo que envuelve la construcción de grandes infraestructuras o no grandes sino la construcción de infraestructuras lleva alrededor todo un foco de corrupción y de ligado al tráfico de influencias pero no no sólo eso la concertación público-privada como herramienta de endeudamiento es una corrupción legal pero es una corrupción o entonces ya vamos al fraude fiscal en todos estos hay casos actualmente judicializados con nombre de los que conocemos que están o que tienen no patas en estos focos de corrupción y por lo tanto en estos focos en cada uno de ellos hay distintas maneras de de combatirlos o de luchar contra ellos siempre desde el prisma de lo que para nosotros era importante que era y que es la triple R que llamamos que es que está en infinidad de luchas y que también tiene que servir para la lucha contra la corrupción que es el reconocimiento la reparación y las garantías de no repetición y que la lucha contra la corrupción igual que la lucha contra muchas otras cosas tiene que pasar por estos tres focos y de hecho si miramos en qué momento estamos nos daremos cuenta que estamos al principio del principio de la primera R que es la punta del iceberg del reconocimiento pero que nos falta mucho para llegar al final pero que por lo tanto todas las medidas que tomemos tienen que estar pensadas en eso la frustración de la comisión de investigación anterior de la legislatura pasada a nivel de parlamento la comisión del caso Pujol conocida en Cataluña la frustración que generó es la que desembocó en Lums de Taguigrafs con la voluntad de ser atlas y de ir poniendo el foco en todos los casos poder dar información pero también empezar a ver movimientos o dar a conocer movimientos que luchan contra la corrupción que son los que principalmente han destapado todos los casos pero también poder empezar a poner algunas propuestas concretas y luego la comisión de ahora de esta legislatura de estudio mucho menos mediática y a veces podría parecer mucho más útil que no necesariamente ha servido para empezar a poner o ver que es necesario medidas que vayan algunas que ya son muy conocidas desde cambios legislativos a otras cosas pero sobre todo también medidas que sirven para la coordinación de todos los mecanismos que existen actualmente que luchan contra la corrupción desde la sociedad civil organizada que está luchando contra la corrupción pero también para ver que los mecanismos legales que tenemos no se coordinan entre ellos y que por lo tanto es necesario que por ejemplo se coordinen hemos llegado a puntos absurdos donde la fiscalía investigaba la venta de Aywaster Llobragat como empresa pública que se vendió para la gestión del agua pero o sea la fiscalía lo investigaba la sindicatura de cuentas o el tribunal de cuentas catalán lo investigaba y la oficina antifraude catalana también lo investigaba y cada cual por su lado y era un poco absurdo que pocas cosas que tenemos pues no se coordinen por lo tanto este es uno de los elementos clave que creemos nosotros que necesitamos para luchar contra la corrupción uno esencial que es la coordinación entre todo el mundo pero más allá de eso yo quería poner algunas cosas también para ver casos que no son judiciales que no están siendo públicos y que ponen encima de la mesa prácticas corruptas legales muchas de ellas pero que ponen el foco también en los que abusan que acaban siendo muchas veces los bancos y que trabajan en connivencia con las administraciones públicas tenemos el caso aquí en Cataluña de la agencia catalana del agua la agencia catalana del agua que tiene una deuda enorme podríamos hablar de la génesis de la agencia catalana del agua porque existe y como se creó pero ya no voy a eso sino en 2012 como empresa pública que es no podía asumir la deuda que tenía con las entidades financieras y por lo tanto estaba si hubiera sido una empresa privada en situación de quiebra pero como es una empresa pública no podía hacer eso y en 2012 decidió o el gobierno de la Generalitat decidió reestructurar una parte de la deuda de esta agencia pública y pasó de pagar un interés del 1,5 de media al 5% eso lo decidió el gobierno aceptó estas condiciones de renegociación con las entidades financieras con unas 12 entidades financieras evidentemente la caixa Santander todas las conocidas que sabemos perfectamente pero es que esta negociación o esta renegociación de la deuda de más de 500 millones de euros de deuda de la agencia catalana del agua se hizo a través de una empresa ahorro financiero SVSA que si uno investiga de quien era propiedad el 2012 era propiedad de estas mismas entidades financieras que se beneficiaban de la renegociación de la deuda y cobraron esta empresa cobró una comisión de 10 millones de euros para renegociar esta deuda y si luego miramos del 2012 para que que ha pasado a pagar de más el ACA la agencia catalana del agua veremos que del 2012 entre el 2012 y el 2013 ha pagado de intereses de más unos 51 millones de euros pero si luego miramos que ha pasado con el canon del agua que pagamos nosotros cada mes y miramos el aumento del 2012 y el 2013 veremos que pagamos de más de media el canon del agua unos 50 millones de euros en total eso es perfectamente legal pero eso es una forma de corrupción más existente actualmente y que las vías que tenemos de denunciarlo acaban siendo pocas ¿no? es sí puedes escribir un artículo hacer una infografía contándolo pero ahí se queda ¿no? y que por lo tanto hay también que luchar ¿no? para la visibilización de estas cosas pero también luchar contra el abuso bancario aquí nosotros propusimos una una ley que es una ley que la bautizamos la ley contra el abuso bancario pero no sólo contra existe un código de consumo que representa que protege a las personas pero aquí nos dimos cuenta en eso que la administración pública no tiene ninguna capacidad contra los bancos muchas veces o la mayoría o siempre no tiene voluntad tampoco muchas veces de luchar contra los bancos porque los intereses son los mismos pero que si existiera una condición de que en renegociaciones de administración pública no hubiera la posibilidad de pasar un interés de la deuda del 1,5% al 5% sería imposible que el banco abusara entonces una ley que trabajara o que trabaje en esta línea de impedir los abusos bancarios pero podríamos hablar por ejemplo entonces acabo ya aquí en otro de los grandes casos de corrupción que se están investigando poco en Cataluña pero que tienen que ver con poder puertas giratorias financiación ilegal de convergencia democrática y con un nombre propio que se llama Jarmagurdo que es el canal Sagarra Garrigas la infraestructura más grande actualmente aparte de la línea 9 del metro pero la infraestructura más grande que se está construyendo en la época moderna en Cataluña que tiene un sobrecoste o que está costando más del doble de lo que estaba previsto inicialmente y que se empezó a construir en el 2001 más allá de hablar de los impactos medioambientales que existen y que por lo tanto este sobrecoste tiene que ver también con una deuda ambiental o con un impacto ambiental que acabamos pagando entre todos más allá de esto en 2001 cuando se empezó a construir el canal Sagarra Garrigas existía un conseller un señor un conseller de agricultura que era el responsable de esta concesión existía un secretario general de esta consejería de agricultura que se llamaba Germán Gordó y existía un director general que era el responsable de la concesión de esta obra que se llama Jodepantoni Rossell y Polo imputado por el caso 3% de infraestructuras de la construcción de infraestructuras.cat Estos fueron los responsables de la concesión del canal Sagarra Garrigas en 2003 en 2011 la deuda que se llama la deuda que acaba teniendo la Generalitat y la empresa de infraestructuras.cat no tienen que ver con corrupción legal o ilegal yo creo que es indudable aquí el elemento está en empezar a auditar no solo la deuda sino también todo el proceso de licitación y de pagos del canal Sagarra Garrigas y en eso estamos y no se trata de que sea la CUP quien lo haga porque no es una cuestión de marca es una cuestión de aprovechar quien puede tener acceso a la información pero es importante generar grupos espacios movimientos que se dediquen a mirar y a hacer públicos todas estas cosas aprovechando que hay gente que puede tener acceso a la información de manera más fácil que la que la ciudadanía desde fuera de las instituciones pero que estos casos hay que denunciarlos sistemáticamente y ponernos encima de la mesa como formas de corrupción legal ilegal y que si son legales hay que trabajar luego para que algún día pasen a ser ilegales y que por lo tanto aprovechemos cambios de instituciones cambios que nos permitan generar nuevas institucionalidades cambios que nos permitan construir a partir de procesos constituyentes que permitan que estas prácticas dejen de ser legales y que por lo tanto las instituciones que construyamos sean limpias de corrupción porque las generamos transparentes desde el inicio y impedimos que cosas como estas sean legales muchas gracias aplausos solo muy brevemente para aprovechar que los compañeros de Puerto Rico están aquí explicar la cuestión del lunes entonces hace unos días contactaron con nosotros explicando esta situación que tenían en Puerto Rico y entonces nos hemos organizado porque resulta que el día 12 el lunes hay una tormenta perfecta o sea una alineación astral perfecta que es la siguiente habréis oído hablar de la doctrina botín y si no es una doctrina muy fácil de explicar los banqueros pagan una multa pero no van nunca al trullo esto básicamente el concepto de la doctrina botín que tiene el nombre del fundador del Banco Santander bueno por primera vez los directivos de Santander el lunes están imputados a raíz de por blanqueo de dinero es la primera vez en la historia que se enfrentan no esto lo ha hecho bueno lo ha hecho un ciudadano que es Falchani con la lista Falchani pero quiero decir ellos están imputados justo el lunes y justo 10 días antes ellos nos llaman diciendo necesitamos ayuda porque el Santander lo habéis montado vosotros o sea que a ver si si nos echáis un cable a ver si vamos a ver si esto es una cosa de España a nosotros que nos contáis entonces hemos dicho pues perfecto el día 12 es un día importante porque como ella explicaba es necesario que el Banco Santander sea manchillado en su propia casa el Banco Santander tiene un modo operandis muy eficaz porque a diferencia de Bankia que es el caso que yo conozco mejor que han vendido basura con el logo Bankia basura logo Bankia Santander no Santander tiene un logo muy bonito y luego cuando tiene que vender basura inventa otras marcas que no manchillan la marcha la marcha la marcha la marcha el logo principal la empresa principal vale entonces la oportunidad de por primera vez verlos sentados al banquillo y la idea de aprovechar esta ventana mediática para explicar de hecho la rueda de prensa que lanzamos se titula que carajos estamos exportando o sea para explicar que no se trata solo de malas praxis bancarias sino de un diseño de explotación y de saqueo sistemático que conocemos que no digo nada nuevo pero en el que también el Santander está implicado pues es una ventana muy importante para ellos o sea la experiencia de Puerto Rico poder ayudar a explicar en España que el Banco Santander eso no son solo siete directivos que tenían malas prácticas sino que es un diseño estructural de saqueo en connivencia con las instituciones y nosotros abrirle una ventana a ello para pedir responsabilidades del saqueo y de la destrucción de un país y de haberse básicamente comprado un país con todos sus habitantes entonces lanzamos esta campaña este día el lunes que empezará con una rueda de prensa en el Congreso y luego seguirá con acciones de la PA porque obviamente hay temas de vivienda etcétera en Barcelona en Valencia luego seguirá con acciones en la Junta de Accionistas en Estados Unidos y luego con acciones en Brasil no sé si me dejo algo pero en Brasil por la noche nuestra y día de ellos y tendrá como hashtag estamos en el hashtag en este momento People vs Santander necesitamos esta ayuda y yo aprovecho que veo que hay unos diputados de Podemos Madrid porque nosotros necesitamos que se le eche un cable ellos necesitan salir en la tele vosotros tenéis los recursos yo les he explicado que Podemos siempre copta y nunca ayuda y ellos han dicho no, no me lo digas y digo no, no, te lo juro bueno, era un poco una cuestión si por favor podéis ayudar con los medios que tenéis generosamente sin decir que lo hace Podemos sino diciendo que son las luchas de la sociedad civil organizada echarnos un cable por favor porque necesitamos que la prensa haga caso es muy difícil que haga caso porque Santander como sabéis tiene dinero en todos los medios de cualquier entonces realmente necesitamos que nos echéis una mano además al ser en el Congreso podéis traer periodistas y por favor a los demás si queréis apoyar en las redes vamos a intentar que haya un espacio de visibilización del Banco Santander que es importante aprovecharlo el lunes gracias vale abrimos preguntas por favor me parece también que tenemos que como movimiento de cambio en el gobierno y la sociedad civil y la sociedad civil y la sociedad civil y la sociedad civil es que la sociedad civil tiene que ver con la gestión municipal por ejemplo o la gestión del gobierno autonómico o la gestión del gobierno nacional tiene que ver con la forma en que planifica los territorios en que planifica los gastos y si en esa planificación hay participación ciudadana y hay acuerdos entre la autoridad y la sociedad civil la contraloría está para cuidar que los acuerdos se juntan es difícil la auditoría porque la auditoría es una medida más de tratamiento a una situación de conducción instalada y en ese sentido consejero y el presidente de la ciudad que es un gobierno de la iglesia me quería preguntar si ustedes tienen una visión que está por la señora en el municipio de cambio junto con otros municipios que están en España en relación a esto en relación a cómo relacionar a la gente en esto porque ¿qué impide que la gente tenga cierta participación en las visitaciones públicas? ¿qué lo impide la ley? habría que cambiar la ley pero si no puede así ¿por qué no puede ser más transparente y por qué no puede haber participación de los favorecidos en el control del gasto de tal manera que sea eficiente y no haya robo o sea eso sería como la idea de la contraloría ciudadana en alianza con el gobierno local por ejemplo en el control sí con todo el intento si hacemos pues sí si haría ronda porque si no tenemos demasiado protagonismo apuntamos en verdad yo quiero que me llamó Federico de Brasil entonces yo tengo autoridad de la ley de la ley como llegamos a tener una operación con la vaga que está en la cárcel políticos empresas de todo primero porque en los movimientos sociales en Brasil hay mucho que debatieron acerca de la deuda la autoridad y la demanda de la ley de la ley de la ley donde no tengo allá en Ecuador y en Venezuela hay muchos que también tenemos debates sobre la ley contra la Constitución pero nunca teníamos fuerzas para imponer eso porque la castra y todo no quieren hacer eso pero después de eso cuando hubo las organizaciones urinarias millones y acá y después de las organizaciones centenas de miliares no hay una caída en el ajuste y la corrupción también en Brasil nosotros pusimos la fuerza contra la ganancia porque también no hay la corrupción y hay dos cosas que quería entender primero una cosa importante son el control social vertical la autonomía del Ministerio Público de la Policía para investigar los jurídicos que no se pueden controlar en base de los jurídicos eso siempre pasó así por eso no estaría investigado nada nosotros controlamos eso como muchas leyes controladoría eso y lo más importante son las autoridades que son los contados que tenemos que es la sociedad civil que tiene una conferencia que ya había hablado en internet y todo más pero así de todo es una actitud increíble como los sites en internet como nosotros vamos a empezar para eso pero así de todo también nos va a tener ayer con eso enseñar a gente educar a gente qué pasa con la corrupción la deuda y estos tipos de recursos para aportar un poquito más en el debate es importante saber cómo se funcione como estas frutas y continuar a la calle siempre porque si no entornen a caer la casa no va a dejar pasar nada Hola soy Miguel yo quería aportar algunos conceptos que me parecen a mí que se me sabe que se va a hablar en lo que yo de él no uno es la descripción muchos de los casos que vemos no son que se puede tocar o no tener la pena en el cuerpo porque es algo entonces había que retirar a ver buscar la ronda para hacerlas para que escucha los medicamentos y las instituciones había que trabajar no 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 Es incomprensible. Gracias. 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 Yo también quiero probar la razón de la deuda y la de los municipalistas. No puede ser claro, pero es que si no no hay micrófono. Sí. ¿Él? Sí, sí. No puede ser claro. Esto es un tema de género. Perdón. La transparencia tiene que ser comprensible. La auditoría la planteamos como un proceso de aprendizaje, de educación popular y también en relación a lo que tú decías, la diferencia entre auditoría y controloría para poder controlar tienes que comprender. Entonces la auditoría si la haces ciudadana y haces un proceso de educación popular comprensible a la gente, accesible, entonces estás creando controladores ciudadanos en general. Pero eso no quiere decir que no haya un trabajo técnico, jurídico, económico, incluso de ingeniería, de ingenieros. Si estás auditando una obra pública necesitas arquitectos y ingenieros que te digan si eso está bien contabilizado o no. No, canadas, agarra, garrigas. Necesitamos saber si lo que se ha pagado por esos tubos es lo que tiene que ser o no es lo que tiene que ser y ahí está el pufo. Entonces si no tienes ese saber técnico junto con el saber ciudadano a veces es complicado y te encuentras con bloqueos. Y para eso se necesitan recursos y por eso es importante que la auditoría no solo sea ciudadana sino que también venga del ayuntamiento. Entonces eso lo estoy reclamando aquí también, que haya un compromiso de los ayuntamientos para abrir esos procesos de auditoría ciudadana para que sean empoderadores y que la gente aprenda de ellos. No sé, el ayuntamiento de Barcelona hizo ese análisis sobre la externalización de los servicios de basura FCC, que se descubrió un pufo. Pues en la medida que eso es público, es pública, la metodología que se utilizó para descubrir que ahí hubo un sobrecoste o un sobrecargo, digamos, por parte de FCC. Eso la gente lo aprende, lo comprende. Gente que está en otros municipios más pequeños, que no tiene la capacidad del ayuntamiento de Barcelona, lo puede aplicar. O sea, en la medida que sea compartido es más fuerte, pero además en la medida en que sea técnico también es más fuerte en cuanto a encontrar ciertas cosas. Y había una tercera cosa y se me ha olvidado. No, 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 no. No, 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 no. Luchamos contra la corrupción, pero es muy difícil porque no tenemos una ley de transparencia o algo como así. En nuestra organización trabajamos con artistas, música y pinturas para luchar contra corrupción. Pero es muy difícil y quiero preguntar, ¿hay otra manera de luchar contra corrupción o solo las leyes o algo como así? Bien, yo tendría dos preguntas, principalmente dirigido a las candidaturas que han llegado a ocupar la institución. Y es para saber, en primer término, qué se puede hacer desde la institución. Jaime Asens nos ha hablado sobre todo de transparencia, pero yo quería saber si hay otras herramientas como control de las condiciones de la contratación pública o cosas así que se han podido incrementar para luchar contra la corrupción general y no únicamente la corrupción de dentro de la institución. Y la segunda pregunta es si hay experiencias de trabajo en común de diversas ciudades con esta línea apoyándose mutuamente. Bueno, yo vengo de Colombia, de un departamento que se llama Nariño, donde estamos implementando un programa de gobierno abierto muy fuerte que se ha vuelto referencia en el país y de hecho, respondiendo un poco a la pregunta que acaban de hacer, trabajamos muy de la mano de la gente de Madrid y en Córdoba, también en Argentina, con las herramientas que hemos venido desarrollando. Hemos desarrollado un kit de anticorrupción. Y yo quiero contarles la experiencia de sencillo porque allá luchar contra la corrupción en un departamento como el nuestro sobrepasa los límites de las historias que cuentan acá. Es decir, allá se roban la alimentación de los niños, allá la salud se la roban completamente. El tema de la gasolina, por ejemplo, el NAPTA para los autos es un tema que va ligado al narcotráfico. Entonces, cualquier herramienta que muestre declaraciones juramentadas, contratación, tema del manejo presupuestal, se vuelve no sólo un problema para los que estamos al frente de eso, de ver si tiene resultado o impacto o no, sino que además estamos jugándonos la vida todos los días en esa lucha contra la corrupción. La pregunta o lo que quisiera sobre todo es mirar con ustedes es cómo se puede hacer elementos en temas cuando no hay mucha conectividad como el departamento nuestro, pero que estamos casi todas las herramientas enfocadas a un tema de internet, el presupuesto de acuerdo a la herramienta que mostró al compañero, en nuestro caso todavía va mucho más profundo, va al detalle del nombre, cuánto gana, cuándo se acaba el contrato, se da clic en ese contrato y aparece si eso corresponde al presupuesto que tenía. Hemos creado cantidad de herramientas, sin embargo, todavía las sentimos lejanas de la ciudadanía. Y con todas las recomendaciones que dicen de que el lenguaje, ha sido nuestra estrategia, cercanos a ellos. Por ejemplo, los datos abiertos, acabamos de publicar un libro, el primer libro colaborativo, donde hacemos 60 infografías con base en datos abiertos para la ciudadanía. No explicarles que es un dato abierto, sino mostrarles ya con dibujos ese resultado. Sin embargo, seguimos viendo que la sociedad está muy permeada por el tema de corrupción y a pesar de tener estas herramientas, no las vemos como una utilización real. Simplemente quería comentar eso. Bueno, yo tengo una pregunta rápida. Si estas herramientas que permiten a los ciudadanos denunciar corrupción, si son encriptadas. Bueno, yo creo que la primera pregunta podría el Jaume Asens o Eulalia contestar mejor. De la contraduditoría. De forma un poco general, para intentar hacer una valoración de lo que se ha dicho. Sobre el tema de la prescripción, que evidentemente no depende de los ayuntamientos, sí que es verdad que hay un elemento que yo creo que es preocupante, que es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que lo que hace es reducir el plazo de las instrucciones de investigaciones, con lo cual la consecuencia de ello es el archivo de muchos casos de corrupción. Es una reforma que ha hecho el Partido Popular, que parece que la ha hecho para ellos mismos. Y hay algunos, porque además los casos de corrupción son casos que requieren desgraciadamente una investigación compleja. No es, no son, bueno, el caso Palau, que se comentaba antes, pues ha tardado en llegar a juicio pues casi ocho años. Y esa es la pauta habitual, con lo cual es verdad que ahora tenemos un problema grave con eso, porque se le está poniendo una presión enorme a los jueces, que se encuentran con que si en ese plazo no pueden cerrar la investigación, tienen que archivar por prescripción de los hechos, ¿no? O sea, es algo que nos preocupa. En relación a la pregunta que se hacía de la, no sé cómo la palabra que utilizaba usted... ¿Controlería Ciudadana? Sí, Controlería Ciudadana. Aquí hablamos de rendición de cuentas. Rendición de cuentas es un mecanismo que, obviamente, es imprescindible, que es hacer el seguimiento por parte de la... permitir, crear instrumentos que permitan a los ciudadanos ver en qué grado de cumplimiento se han hecho determinadas promesas políticas públicas que se han dicho que se hacían, ¿no? O en qué grado de cumplimiento están los planes. Nosotros ahora estamos, precisamente, articulando un mecanismo que permita, que obligue, de hecho, a todas las áreas a explicar en qué grado de cumplimiento están sus planes. Es algo que, en verdad, eso normalmente a algunos funcionarios no les acaba de gustar mucho porque se ve lo que queda por hacer, ¿no? Y ahí estamos discutiendo precisamente por encontrar unos barámetros que sean comunes a todos, ¿no? Porque hay veces que depende de cómo tú definas los barámetros te sale un cumplimiento mayor o menor, ¿no? Por lo tanto, estamos buscando la forma de que sea homogéneo, pero la idea es que no pueda depender de la voluntad del político de turno, ¿no? El tema del mecanismo de rendición de cuentas. Uno de los mecanismos de rendición de cuentas que hemos hecho es un plan de actuación municipal, el PAM, que participó a unas 50.000 personas, que son los diferentes programas, propuestas del Gobierno que permitían a la ciudadanía votar, interactuar, hacer preguntas, hacer propuestas también a ellos mismos. Y que es algo que se hace a través de una web digital, es algo bastante innovador y que ahora mismo está en un grado de cumplimiento de un 70% de lo que salió ahí como proceso de participación de los ciudadanos sobre dónde tenían que ir las inversiones, ¿no? Donde se tenían que gastar las diferentes inversiones. Eso también va paralelo a la idea de los presupuestos transparentes. Tenemos una web donde se puede seguir, donde ha ido cada euro, donde se puede seguir todas las facturas. Todas las facturas están en abierto. Cada factura que se genera por parte de la Administración se puede ver el expediente, a dónde ha llegado, etc. Yo creo que ese es un avance importante. También es verdad que estamos comprobando que, todo lo que se decía antes, de los datos abiertos. Nos preocupa que estamos viendo que quienes están utilizando mucho son los periodistas, pero la ciudadanía no está utilizando tanto como nos pensábamos ese instrumento de control y de fiscalización que hemos creado. El balance, bueno, los resultados que estamos viendo es que la ciudadanía no está tan activa como nos pensábamos y eso nos preocupa. También hay, bueno, se ha hecho antes alusión, ¿no? Tenemos un plan de internalización de servicios que se hacían desde, bueno, que comentaba usted antes, ¿no? Eso también es verdad y todo lo que es la revisión de los contratos públicos, como se hacen las cláusulas. Ahí tenemos los límites de la Unión Europea, que hay muchas cosas que no podemos poner en las cláusulas porque dicen que eso atenta a la libre competencia. Estamos siempre ahí como intentando luchar, ¿no?, por intentar introducir cláusulas ecológicas, sociales, etc. También ha salido la cuestión de FECC, la empresa que hace limpieza, no sé quién la preguntaba. Aquí lo que nos ha pasado es que esa empresa utilizaba un fraude organizado donde ponía residuos, para resumirlo mucho, donde alteraba los resultados sobre los residuos para poder cobrar más del ayuntamiento, eso pasó en el pasado, y eso se reveló por uno de los trabajadores que se puso en contacto con un periódico del país y salió a la luz el caso. Nuestra idea es que estos casos puedan vehiculizarse precisamente por el canal que hemos creado del buzón ético. Porque uno de los problemas de cuando un ciudadano tiene que recurrir a un periódico para denunciar un caso es que algo ha fallado. Porque en ese caso, por ejemplo, cuando salió en la prensa, eso impidió que si se hubiera hecho una investigación se pudiera hacer escuchas telefónicas, se pudiera incautar los ordenadores. Eso alertó a la empresa. Yo no sé si han destruido pruebas, pero es un mal funcionamiento, porque en el momento en que sale en la prensa, quien está en la trama de corrupción puede destruir las pruebas. Y para evitar eso es importante que se pueda iniciar la investigación y hacer todas esas diligencias necesarias antes de que suceda eso. O sea, que es un caso que sí que nos sirvió para ver la necesidad de crear ese buzón que permita hacer investigaciones y evitar evitar eso. Bueno, yo la verdad es que quiero incluso que me enseñes tú esa herramienta para ver cómo funciona, etc. Te quería preguntar yo a ti si es software libre. O sea, si vosotros la tenéis colgada, genial, pues le echaremos un vistazo. Las herramientas todas son desarrollarlas. O sea, si al OCM tú le metes dinero, algo de recursos y gente que pueda programar, podrías hacer lo que te diera la gana. Ya no te digo desde un ayuntamiento, que tienen recursos para ello y tienen un servicio informático, etc. O sea, yo creo que las herramientas se podrían desarrollar de todas las maneras. El deseo, y lo mejor sería, es que desde la ciudadanía no nos hiciera falta. O sea, que los municipios fueran tan transparentes que nosotras no tuviéramos que estar aquí partiendo no serlo en crear aplicaciones. O sea, deberíais ser desde las instituciones quienes lo hagan. Y poco más, a lo que comentabas tú, ¿no? Sí que es verdad que en la terminología auditoría de la deuda como que nos encasilla demasiado, pero yo tengo constancia de que sí que se están haciendo muchas cosas más allá de la deuda y el gasto. O sea, se están haciendo auditorías de políticas, ¿no?, de políticas fiscales. Incluso se están haciendo auditorías de políticas fiscales con vista de género, ¿no? O sea, cómo los impuestos o las inversiones pueden haber afectado de una manera negativa a la mujer más que al hombre, ¿no? Y mucho otro tipo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis comentado, que efectivamente es un... Bueno, ya lo ha dicho Yolanda, más o menos lo voy a decir. Esto es un aprendizaje. Yo siempre digo que, por ejemplo, la auditoría y los presupuestos participativos van cogidos de la mano, desde mi manera de verlo. Porque si yo aprendo a analizar los presupuestos de los años de antes, porque estoy buscando corrupción, despilfarro, lo que sea, a la hora de hacer unos presupuestos participativos voy a estar empoderado como ciudadanía para saber cómo funcionan y para hacer propuestas reales, ¿no? O sea, que yo creo que van muy, muy cogidos de la mano. Yo quería decir un par de... O sea, contestar las preguntas es complicado, pero un par de reflexiones que yo creo que van un poco ligadas, ¿no? Una es... O sea, yo creo que hablamos mucho de transparencia, y ha salido antes, pero tenemos... Y lo decía Simona antes. ¿Transparencia para qué? O sea, la transparencia por sí sola ni cambia la sociedad, ni cambia la institución, ni evita la corrupción. Si lo... O sea, por lo tanto, la transparencia tiene un objetivo, o tenemos que trabajar para... O sea, con un objetivo, porque si no, desde la institución se corre el riesgo de inundar a la gente de información, pero que, como está inundada, no tiene la capacidad ni de entenderla ni trabajarla, ni utilizarla para cambiar nada. Yo creo que la transparencia es la herramienta para luchar contra la corrupción, pero también es la herramienta para cambiar y transformar las instituciones y generar cambios políticos que vayan más allá. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrar el equilibrio, porque si no nos empecinamos en generar herramientas donde esté todo, pero ni acompañamos estas herramientas de una explicación ni de procesos participativos reales donde se puedan discutir, entonces, las cosas que están allí a puestas, ni se puede ir un poco más allá. Entonces, no sirve la transparencia como herramienta para cambiar políticas. Es donde hay que trabajar. Entonces, aquí yo creo que es importante también, como yo creo, y lo decía antes, yo como conclusión, como un poco conclusión, pero creo que la corrupción no deja de ser el sistema o una forma de guerra sucia de los poderes frente al resto, para decirlo de alguna forma. Y yo creo que la manera también, o una de las herramientas, por lo menos aquí, que ahora tenemos de luchar contra eso también es, lo decía antes, cambiar instituciones y para cambiar instituciones también es retar a los poderes y a quienes empezaron la guerra sucia. Y aquí en Cataluña ahora pasa por apostar por un referéndum y votar en un referéndum. Yo me reengancho rápidamente a lo que dice ella y también para contestar al compañero de Sudán. Yo, a ver, yo creo que hay grados de peligro en la lucha con la corrupción. Yo creo que yo he sido italiana y no he luchado en Italia porque considero que es un peligro que yo no puedo llevar y supongo que la situación de Sudán es todavía más difícil, pero por nuestras experiencias internacionales con gente que denuncia con mayor o menor peligro para su vida. Yo creo que en general la lucha contra la corrupción recogiendo esto se tiene que estructurar en tres partes. La de destapar y la de informar, que quiere decir también judicializar, y luego la de modificar la ley. Modificar la ley creando nosotros mismos las leyes. Entonces, en la fase de destapar, etcétera, la cuestión es, como hemos estado diciendo, a nivel táctico y de guerrilla de la comunicación, es la de manchillar y hacer visible. Entonces, muchas veces en sitio, cuando podemos hacerlo desde dentro, como nosotros hemos hecho con el caso Bankia, que hemos podido hacerlo desde dentro, se hace desde dentro. Pero, por ejemplo, ya solo a nivel, nosotros hemos ayudado gente en Benalmádera, en que todos los medios de comunicaciones pertenecían a los propios corruptos, por lo cual la información no podía salir, muchas veces es mejor salirse fuera para denunciarlo desde fuera. O a veces nosotros utilizamos denunciar desde Europa, por ejemplo, en el caso de Madrid, muchas veces está todo tan pillado que tienes que ir a Europa para que se pueda hablar de Madrid. Entonces, informar y trabajar la información periodística sistematizada para facilitar el acceso y judicializarla, o sea, llevarla a los tribunales, esto a veces se puede hacer desde dentro, a veces se tiene que hacer desde fuera, pero es una cuestión de... Y en todo esto es fundamental que tengamos herramientas de encriptación, etcétera, porque... Y esto engancho con la idea de por qué la gente... Yo soy un poco en contra de un discurso paternalista desde las instituciones, de decir, nosotros os permitimos ser transparentes y la gente no lo usa. Yo creo que si hay alguien... O sea, las instituciones en este momento de la historia, si en algún momento han podido abrir la boca, no pueden enseñar nada a la sociedad civil, porque las instituciones solo cristalizan los avances que hace la sociedad civil y las instituciones en el momento de ser instituciones ya están preservando un pasado. Entonces, no creo que las instituciones tengan la función de educar. Tienen el deber de darnos las herramientas y luchamos para que nos den esta herramienta. Entonces, yo creo que básicamente se tienen que abrir herramientas. Que la sociedad civil no la quiera utilizar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iago. Nosotros desearíamos no tener que vigilar las instituciones y la propia... Quiero decir, yo luego entiendo en todo caso que una de las razones por las que la gente no participa es el miedo. Yo eso, vengo de un país con mucha humertad y aquí hay mucha humertad también y muchas veces dices, uy, ¿por qué me meto yo en este lío? Que luego seguro que me pillan y me pasa... Entonces, por eso hay que hacer luchas para legislaciones de protección de alertadores y para fomentar y dar una idea de que el alertador tenga espacios de seguridad. Por eso yo he empezado mi intervención antes diciendo sobre todo la protección del individuo en su anonimato absoluto para que pueda hacer lo que considere que sea necesario o no hacer nada para luchar para la mejora de la democracia. Y en esto, engancho con otra cosa del tema de los hackers y de las herramientas, es cierto que está habiendo una cierta dicotomía en los ayuntamientos del cambio y este impulso transformador y los colectivos que llevamos tiempo trabajando el digital y que a veces hay unos desencuentros, notoriamente el desencuentro que ha habido ahora en el Parlamento con la ley LTGB, que ha creado problemas de colisión de dos luchas, la lucha contra el hate speech y la discriminación en el discurso y la lucha por la libertad de expresión en el contexto digital. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dices, que debemos aprender a... Nosotros llevamos diez años luchando para que los movimientos sociales integren el tema de Internet como un tema transversal y fundamental porque es la era en la que estamos viviendo, que nos guste o no. Pero tengo que decir que a mí la definición de hacker ético me preocupa mucho porque quiere decir... O sea, yo que se llame un político... Una agrupación de políticos éticos se entiende porque los políticos, como no son éticos, tienes que definir que unos pocos pueden serlo. Pero los hackers, o sea, yo trabajo con hackers, soy hacker, o sea, quiero decir que si decimos hacker ético damos por descontado que los hay que no lo son, mientras que deberían ser una excepción y justamente en este esfuerzo de no criminalizar el trabajo de liberación de Internet que se tiene que hacer, tenemos que no contribuir a un lenguaje que pueda crear una idea de hay los buenos y los malos, que es un poco lo que está haciendo el sistema, ¿no? El sistema, claro, está con los hackers, los buenos, porque los que están ahí fuera, la sociedad civil organizada y que trabaja anónimamente en Internet, pueden ser malos. Y esto afianza mucho este discurso de criminalización que justo va en contra de todo esto que estoy diciendo, de que debemos defender nuestro absoluto anonimato y libertad y encriptación en la comunicación. Bueno, yo voy a hacer un comentario porque soy la persona que está entre ustedes y el almuerzo. Está cabrón. Solo dos cosas y pensando el compañero también de eso, en que me encantaría que conectáramos después. Voy a hablar lento porque los boricuas nos dicen que hablamos muy rápido. Uno, la estrategia de la campaña que hemos usado en Estados Unidos de Hedge Clippers, que ha sacado mucha información sobre Santander, ha sido bien sencilla. Sacar informes fáciles de entender, no en lenguaje rebuscado, ¿verdad? Informes bien directos, enfocados en las instituciones y los individuos responsables. Ese informe, entonces, se diseña una estrategia mediática para enviarles informe y el día que se saque el informe se organiza una acción en un espacio usualmente no público, la casa, la oficina privada de ese banco, y obliga a que ese ente tenga que comentar públicamente sobre esa información. Y tercero, hay después una estrategia a puerta cerrada de hablar con funcionarios públicos que tienen negocios con ese ente. Un poco decir, hey, ¿qué sabes tú de esto? Y lo otro que diría es que yo creo que es importante también bajar estas cosas a material que no siempre es digital. En Puerto Rico mucha gente tiene celular, eso no significa que estamos alfabetizados para utilizar la herramienta. Existen los algoritmos, se comparten, muchas veces leemos información que nos están controlando también. Y, por ejemplo, en Puerto Rico hay una compañera ahora mismo del grupo construyendo un juego de mesa sobre la deuda y los culpables, y cuáles son las salidas que tiene el pueblo. Y estamos construyendo literalmente un juego de mesa que podamos en comunidad, es decir, vamos a jugar el juego de la deuda, a ver quién gana, quién pierde, y de esa manera socializar información. Eso creo que también pensar en esa herramienta. Y lo último, esas herramientas importantes para que seamos nosotros y nosotras las que definamos qué es corrupción. O sea, no son las leyes, las leyes las creamos, o las crean, ¿verdad?, los que tienen poder, pero nosotros podemos definir desde la calle lo que es corrupto. Y a veces un conflicto de interés puede ser ilegal, pero es un conflicto de interés. Y si la gente en el barrio piensa que eso es un chanchullo, que es como le decimos en Puerto Rico, ahí hay gato encerrado, en la medida en que mucha gente empieza a entenderlo, ya el tema de la legalidad no es el límite, no es la conversación. La conversación, ¿cuál es la percepción de la gente? Y yo creo que eso es importante, porque las leyes siempre van a estar detrás de nosotros, ¿verdad? Son históricas. Nos toma mucho tiempo legislar cosas. Por lo tanto, en el día a día, hay que construir una conversación pública de que lo que luchamos por lo que es ilegítimo, o lo que consideramos justo, si es legal o no legal, pues eso está en veremos, ¿verdad?, y se construye de ahí. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!